Buenas tardes a todos, tanto los que están aquí presentes como los que están conectados online. Vamos a comenzar con la quinta jornada de cooperación internacional del Colegio de Médicos de Alicante y, bueno, que se van a celebrar en este contexto de la pandemia y por eso el hecho de hacerlo en este formato mixto, presencial, con un aforo reducido y también simultáneamente en streaming. Voy a dar paso a la doctora María Isabel Moya, que es la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, que nos dirá unas palabras. Gracias, Diego. Bueno, no solamente intervenir para darles la bienvenida, para daros la bienvenida a todos a estas quintas jornadas de cooperación internacional que se celebran en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante y agradecer la presencia del vicepresidente de la Organización Médica Colegial y de la Fundación para la Cooperación Internacional, el doctor Tomás Cobo, que nos acompaña online y a la coordinadora también de la Fundación para la Cooperación, que me acompaña en la mesa. Siempre os estaremos muy agradecidos en el colegio de que nos acompañéis en estas jornadas, de que sentimos muy de cerca vuestro apoyo. Sabéis que estamos alineados en este colegio con la labor tan magnífica que desarrolláis en la Fundación y, bueno, siempre os estaremos muy agradecidos por este apoyo, por esta cercanía que siempre mostráis y, desde luego, por estar hoy también con nosotros. También quiero agradecer, como no, al doctor Torrús, que es el presentador de la jornada. Como sabéis, es el vicepresidente segundo del Colegio Oficial de Médicos de Alicante y el alma mater de la cooperación internacional y de estas jornadas, que él siempre lidera y mi agradecimiento por el esfuerzo que supone siempre hacerlas, coordinarlas y llevar, bueno, el liderazgo de la Junta Directiva en este aspecto que, por otra parte, compartimos porque es una faceta de la profesión médica la potenciación de esta cultura de la cooperación, porque creemos que favorece los valores de solidaridad, de justicia, de igualdad, de generar una ciudadanía crítica, de fomentar el conocimiento de la problemática social y sanitaria actual. Y más hoy en día, con lo que estamos viviendo y con la pandemia, que, bueno, no hemos querido perder la oportunidad de desarrollar las jornadas y aprovechar, pues, precisamente para reflexionar sobre cómo la pandemia ha podido afectar la cooperación y la salud global con una magistral conferencia que después presentará también Diego. Bueno, nosotros en el colegio sabéis que uno de nuestros objetivos y promesa electoral, además, fue potenciar y desarrollar esta faceta y lo hacemos con jornadas formativas y con becas, con becas para proyectos de cooperación internacional y lo seguiremos haciendo y seguiremos incrementando las becas y las ayudas para que estos proyectos, pues, se lleven a cabo y cada vez sean, pues, más, sea esto unas jornadas más participativas. Y nada más, solo reiterar la bienvenida a los que estáis aquí, los que estáis online y siempre alentaros y estimularos para que presentéis los proyectos y estamos encantados, pues, de desarrollarlas estas jornadas. Muchas gracias por todo y hasta el próximo año. Muchas gracias, Maribel. Bueno, a continuación tiene la palabra Sonia Agudo, que ella es la coordinadora de la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional. Le quiero agradecer también el esfuerzo de haberse desplazado y más en estas circunstancias, pues, desde Madrid a estar a compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Diego. Y, bueno, el agradecimiento que expresaba Maribel. Yo os lo doy de vuelta porque llevo dos años en este puesto y desde que me inicié el Colegio de Alicante es, vamos, para mí el más comprometido y no podía faltar hoy. También es de una manera simbólica de expresar que esto se va reactivando, tomando todas las precauciones, pero que estemos algunos sentados aquí hoy da bastante esperanza. Y, bueno, me gustaría ser breve, ya que tenemos al doctor Cobo, que lleva muchísimos años en cooperación y es el vicepresidente del Consejo General de Colegios Médicos. Él va a explicar muy bien a qué se dedica la fundación, pero como coordinadora, un año más, simplemente expresar que estamos a disposición y al servicio de los médicos que de forma voluntaria se desplazan a países con condiciones y contextos frágiles y desfavorables para desarrollar su profesión y que no están aglutinados o no trabajan bajo el paraguas de grandes ONGs, como puede ser Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo. Entonces hablo de médicos voluntarios que se van bajo su propio riesgo, bajo su propio coste y que están en una situación de vulnerabilidad importante. Por lo tanto, la fundación de la Organización Médica Colegial lo que pretende es contactar, llegar a todos estos médicos que están muy dispersos, es una masa, un gran capital humano que está muy disperso en todo el territorio español. Entonces, tanto identificaros como daros una serie de garantías y de protección que duren desde antes de vuestra misión en terreno, durante y después. Como puede ser que os vayáis con un certificado de idoneidad, que es un pasaporte del médico, que os vayáis asegurados. Estamos ahora trabajando en conseguir un seguro de responsabilidad civil profesional, que os vayáis con determinada formación, que seamos capaces de ofreceros una formación en seguridad en terreno, formación en planificación de proyectos sanitarios en terreno, si es viable, no es viable, que haya una atención psicológica, porque las situaciones son muy críticas y se producen situaciones inesperadas y situaciones para las personas que pertenecemos a esta clase social y vivimos en este privilegio, pues no estamos preparadas. Y luego, por supuesto, que hay un buzón de reportes porque en terreno no todo es bueno y es importante a la vuelta que organizaciones como esta estén al tanto de lo que no funciona al otro lado. Entonces, bueno, simplemente que sepáis mi nombre, que sepáis que la Fundación existe y repetir el agradecimiento, que seguimos trabajando por vosotros y le doy la palabra a Tomás, que habla mucho mejor que yo. Bueno, pues a continuación, Tomás Cobo, que es el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Médicos de España y también vicepresidente primero de la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional, nos dirigirá de una palabra y dará por inauguradas las jornadas. Nada, unas palabras muy breves porque esto de las presentaciones generalmente es tremendamente aburrido y la gente lo que quiere es escuchar, en este caso, el primer ponente que es Carlos. Yo estoy como un chom en un maizal deseando escucharte tanto a ti como a los proyectos que van a exponer. Dar las gracias a la presidenta de Alicante y a Diego por vuestro esfuerzo y por vuestro entusiasmo con la cooperación internacional, Maribel es una de las presidentes más entusiastas de los colegios médicos de España en este terreno y falta nos hace. En segundo lugar, deciros que un poco en la línea de lo que está diciendo Sonia, si una misión tiene la Fundación para la Cooperación, que nació hace diez años, la define un verbo, que es ayudar. En ningún caso competir ni siquiera proyectar proyectos en terreno, sino ayudar a todos aquellos, sobre todo aquellos que van fuera de entornos de ONGs potentes, como puede ser el caso de Médicos Mundi o MSF o Médicos del Mundo o tantas otras. Sí que vimos que había muchos compañeros, médicos y médicas, que iban a terreno con muy poca cobertura en general y con muy poco feedback. Y en muchas ocasiones, los que estáis en terreno, los que habéis ido a terreno, conocéis que las acciones a veces son tremendamente voluntariosas, pero muy futiles. Bueno, pues con esta idea nació la Fundación y este verbo ayudar, tanto antes de irse en esos programas de formación que decía Sonia, como en la producción del certificado de unidad, para que allí donde vayamos sepan quiénes somos y que es verdad que somos los que decimos que somos. También en el terreno, con todos esos seguros, tanto el de accidente, como el de viajes, como el de retorno, incluso el seguro de responsabilidad civil profesional durante el tiempo en el que estemos, tenemos ya un proyecto bastante avanzado. Y también en el retorno a la vuelta con un proyecto, por si acaso, de síndrome postraumático, que lo tenemos encauzado con la Fundación de Protección Social. Esta es la idea, como os digo, de la Fundación. Encantados de ayudar, yo estoy seguro de que Sonia os ayudará. Y la labor aquí de los colegios, la labor del Colegio de Médicos de Alicante, en este caso, que es muy entusiasta, es precisamente canalizar eso y que vuestra casa, que es el Colegio de Médicos, sea donde en un momento determinado podáis recurrir para que os ayude. Y por último, lo único que quiero quedar es la enhorabuena a todos los proyectos que van a ser premiados hoy. Y también ayudarles o pedirles que en aquello que ellos crean que podemos ser útiles desde la Fundación para la Cooperación, que nos lo digan. Yo creo que la labor que jugamos es precisamente eso, canalizar estos entusiasmos y tratar de convertirles en una realidad útil. Así que muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí yo. Yo soy el que tengo que estar agradecido de verdad a que nos invitéis y a que tenga la oportunidad de deciros que si puedo ayudaros tanto a nivel institucional como a nivel personal, contad conmigo al cien por cien. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tomás. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar las jornadas. Bueno, pues vamos a comenzar las jornadas. Como veis en el programa, y ya lo hemos hecho así otros años, la idea de estas jornadas, desde la segunda edición, pues era un poco que los proyectos que se presentan a las convocatorias de ayuda, pues se expusiesen públicamente, ¿no? Yo creo que sería la mejor forma de que de la jornada será la exposición, digamos, la memoria de actividades de los dos proyectos que fueron premiados en la convocatoria el año pasado. Y en la segunda parte, pues se expondrán los proyectos que concurren a la presente convocatoria. Realmente este año estábamos muy preocupados por la situación de la pandemia. No sabíamos realmente cuál iba a ser la respuesta. Y bueno, finalmente se han presentado cuatro proyectos que hoy se expondrán aquí. Y bueno, estamos contentos. No es lo mismo. El año pasado fueron nueve proyectos, pero comprendemos que en esta situación con cuatro ya nos damos por satisfechos. Y bueno, y otro de lo que hacemos todos los años, me gusta comenzar la jornada con una conferencia. Una conferencia sobre algún tema que nos pueda interesar a todos, pues no solo del tema de la cooperación internacional, si también, digamos, de la salud internacional en general, ¿no? Y bueno, pues este año, y dado el contexto en el que estamos, pues la conferencia va a ir sobre el título de ese impacto de la pandemia de la COVID-19 en la cooperación internacional y la salud global, que la impartirá a Carlos Mediano. Carlos Mediano es compañero de Medical Mundi de hace muchos años. Él es máster en salud pública, es experto en evaluación de programas y políticas públicas, y es diplomado en medicina tropical. Lleva muchísimos años, desde el 1988, trabajando en cooperación internacional, primero en terreno en varios países de África y varios países de América Latina, y posteriormente, pues desde aquí, pues desde aquí, desde España y también desde la dirección de, como la presidencia de Medical Mundi Internacional, pues desde el año 2016. Bueno, una persona muy comprometida, prácticamente desde que él terminó su carrera de medicina, pues está dedicado a la cooperación internacional y también, pues él es el que, el coordinador de un informe muy importante que lleva ya 17 ediciones, 17 años, que es referencia a nivel nacional, que es el informe de la salud en la cooperación española. Bueno, pues sin más rodeos, pues te doy la palabra, Carlos, y te agradezco pues que estés aquí un año más porque ya has estado aquí en otras ocasiones, tanto, bueno, pues en estas jornadas también como en otros eventos que hemos hecho aquí en la provincia de Alicante. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Realmente es un placer el ver que, bueno, la cooperación sigue, bueno, sigue hacia adelante. Bien, yo voy a compartir una pantalla con vosotros, voy a compartir una presentación, porque verdaderamente sí que es verdad que el tema que tenemos o que me comprometí a hablar realmente es un tema realmente complicado de explicar y más en media hora. Pero bueno, voy a intentar resumir, como ha dicho bien Diego, este año el informe que hacemos sobre la salud en la cooperación española y la acción humanitaria junto con Médicos del Mundo, pues evidentemente la COVID ha estado muy presente, aunque normalmente analizamos el año anterior. Este año ha estado muy presente y gran parte de la información que os voy a presentar, bueno, va a estar en este informe que será presentado el 11 de diciembre. Bien, yo creo que lo primero que tendríamos que hablar sería de dónde partimos, porque normalmente la verdad es que todos estamos como muy de acuerdo en que queremos acabar con esta pandemia y, bueno, lo de volver a la normalidad, luego acabaremos con ello. No sé si tendríamos que volver a la normalidad, pero lo que sí que tenemos que saber es de dónde partimos. Y partimos de una situación en la cual, si me preguntáis cuál es el mayor problema de la salud en el mundo, pues yo os diría que la inequidad. Si veis esta gráfica, que es la mortalidad materna, comparativamente hablando de África subsahariana con países de ingresos altos, veis la gran diferencia en la mortalidad materna. Bien, esta mortalidad no se explica por temas genéticos, ni se explica por temas de que no hay solución a los problemas que se pueden plantear. Tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos el conocimiento para acabar con la mayor parte de esta mortalidad materna. Y, sin embargo, no se hace. Esta misma gráfica la podríamos haber presentado con mortalidad infantil, con infecciosas, incluso con enfermedades no transmisibles. Y por eso decimos que el mayor problema es la inequidad. El segundo punto que siempre comentamos es que normalmente confundimos sanidad y salud. Sanidad es muy importante y gran parte de este problema de mortalidad materna es debido a que las mujeres no tienen acceso a un sistema de salud adecuado. Pero no solamente es un problema sanitario. Hay lo que se llaman los determinantes sociales, incluso los determinantes comerciales de la salud, que afectan mucho la salud. Si cualquier persona que haya estado en África se da cuenta, yo me acuerdo cuando yo estaba la primera vez, bueno, pues que había muchos niños, eran enfermos y niñas de diarreas. Y, evidentemente, yo como médico podía ir curando. Pero la solución para ese problema de las diarreas la tenía que tener una persona que hiciera una fuente, una fuente de agua potable, que yo no tenía conocimiento como médico. Entonces, hay determinantes que son muy claros, el agua, la nutrición, pero hay otros género, hay otros que a lo mejor se nos escapan porque son como más globales, ¿no? Que sería un poco lo que os voy a presentar hoy. Porque tienen bastante que ver estos tres factores con el tema del COVID. Por una parte, un componente político, un económico y ecológico, que tiene mucho que ver con esta inequidad en salud que tenemos en este momento. Hablando de político, pues ya sabéis que hay un incremento de políticas populistas y, sobre todo, de una polarización social que a mí personalmente me preocupa. Cada vez más la gente vive en blancos y negros, o sea, o estás conmigo o estás contra mí, y no hay posibilidad de grises. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca dificultad en las alianzas. Y en el tema de salud, lo que dificulta es que, digamos, los países se unan para tener un solo mensaje sanitario, ¿no? Por otra parte, el modelo económico, el que tenemos ahora en este momento, es un modelo que ya sabéis que es un crecimiento, o sea, lo que se busca es un crecimiento, un crecimiento infinito. O sea, si habláis con cualquier persona, yo cuando he hablado con alguna persona que está en una empresa importante, que es un puesto más o menos importante la empresa, ellos siempre me dicen que el año siguiente le piden más beneficio que el anterior. No que tenga beneficio, sino más, ¿no? El crecimiento es crecimiento infinito. Y, además, donde la competencia es vista como algo muy positivo, ¿no? Yo no digo que la competencia sea negativa, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que esa competencia y ese crecimiento expansivo dificulta las alianzas, que luego veremos, por ejemplo, en el caso de las vacunas contra el COVID. Y, además, este crecimiento expansivo, según algunos autores, explica de alguna manera también unos problemas ecológicos que, digamos, un aumento de zoonosis. La mayor parte de las enfermedades infecciosas que hemos tenido en los últimos años nuevas han sido zoonosis. Y algunos autores, pues, hablan, evidentemente, de un modelo económico que ha deforestado, se expande, pues, la ganadería, pues, en Brasil, etcétera, etcétera. Pero ya no solo eso, sino que hablan de granjas extensivas, o sea, intensivas, donde hay muchísimos animales todos juntos y que favorece, pues, esa zoonosis, ¿no? Bueno, son factores que tienen mucho que ver con, o han tenido mucho que ver con los problemas que hemos tenido luego con la pandemia, ¿no? Y por qué hemos tenido este tipo de pandemia. Lo que sí que está muy claro es que, bueno, el mundo de lo que se ha propuesto desde hace ya cinco años es trabajar lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible para luchar contra esta inequidad, contra la pobreza, contra la sostenibilidad tanto de las personas como del planeta, ¿no? Esto es ODS, el tercero es el de salud, y en teoría se tendría que trabajar de una manera integral e integrada, pero eso no se hace, y además, si veis en la pantalla a la derecha, bueno, pues, tenéis una gráfica de, por ejemplo, el último ODS, el 17, el que fomenta alianzas, habla de la cooperación y habla del famoso 07 que hay que cumplir desde los años 70. Bueno, pues, solo cinco países de los países más desarrollados están dando ese 07, y esto es crónico. Diego ha dicho que llevamos 17 informes sobre este tema, bueno, pues, en los 17 nos ha salido más o menos el mismo dibujo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esta pandemia, todo el mundo ahora se está dando cuenta de que, oye, una pandemia de salud afecta verdaderamente a la economía, afecta a la política, afecta a la ecología, afecta a todo, ¿no? Y es posible que esta pandemia nos permita reflexionar sobre esa manera que tenemos que trabajar sobre los ODS. Bien, hay unas características específicas de esta enfermedad que me gustaría mencionar. Evidentemente, bueno, esta es un poco la gráfica, hasta el 30 de octubre, es una gráfica que, como veis, es ascendente, pero si vemos cómo ha crecido respecto al mes anterior, o sea, cómo se ha multiplicado esta enfermedad, ya vemos que en los primeros meses prácticamente se duplicaba los casos y los números de muertos y luego se ha aplanado un poco la curva. Bien, lo importante es que al final ahora lo que estamos haciendo es separar la línea de los casos y la línea de las muertes. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede decir dos cosas, seguramente las dos, que estamos diagnosticando más y que tenemos el mejor manejo de los pacientes, con lo cual se mueren menos, ¿no? Pero otra característica muy interesante de esta enfermedad es el tema de cómo se ha distribuido, ¿no? Hasta el momento, y recálculo de hasta el momento, África subsahariana, que es el país donde más inequidad de salud hay, donde más problemas de salud hay, se ha librado más o menos de esta pandemia. Y países donde, en principio, pensábamos que teníamos unos sistemas de salud sólidos que nos permitían luchar contra este tipo de enfermedades, pues las estamos sufriendo de una manera importante. Lo que digo yo normalmente es que esta pandemia nos está enseñando las costuras de nuestros sistemas sanitarios, sociales y económicos. Y por último, otro detalle también que me gustaría hablar es que se habla mucho de alianzas y de que, bueno, el mundo es todo uno. Bueno, pues esta pandemia también nos ha enseñado una cosa, que es todo uno mientras no necesitemos las cosas. Las luchas intestinas que hubo en los primeros meses por los productos sanitarios que no teníamos, bueno, hizo competencias incluso desleales, ¿no? Pero ya no solo es eso, es por qué no teníamos estas empresas en Europa. Bueno, pues tiene que ver con ese modelo económico que hemos dicho, de crecimiento, de beneficio, y entonces había muchas empresas deslocalizadas, ¿no? Y esto no solamente está pasando con estos productos, y sí que quiero advertir de una cosa. El 80% de los principios activos del mundo de los medicamentos se hacen en la India y China. Si India y China tienen un colapso, colapsaremos los medicamentos en todo el mundo, todos los medicamentos, durante un tiempo hasta que podamos volver a generarlos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con este tema de este modelo económico de crecimiento que hablábamos antes. Bien, ¿es importante la COVID-19? Pues sí, va a ser la enfermedad infecciosa que más personas va a matar en este año. Va a superar la, bueno, ya ha superado la hepatitis, que es un millón trescientos mil, y se va acercando a la diabetes con un millón seiscientos. Pero hay otras enfermedades, tenemos que recordar, que están matando también, o sea, mientras es importante esta enfermedad, tenemos que trabajarla, eso es verdad, pero tenemos que tener presente que cuando hablamos de salud global tenemos otros problemas de salud, que es que no se han eliminado. siguen ahí, lo que pasa es que están más invisibles. Cáncer mata nueve millones de personas en el mundo y enfermedades cardiovasculares casi dieciocho millones. Y todo esto, que tiene que ver a veces también con esas políticas globales que estamos haciendo, políticas de comercio, el alcohol, el tabaco, la nutrición, que tenemos que tener presente si hablamos de salud global y cooperación. Incluso las emergencias, ha habido más de veinte emergencias en este año, aparte del COVID, aunque no se ha invisibilizado. Y es importante esta enfermedad porque realmente lo que ha provocado, por una parte, por el colapso de los sistemas sanitarios en muchos países y por otra parte, por el miedo de la gente a contagiarse, que muchos programas de casi todas las enfermedades se han visto afectadas. Fijaros, en cien países hay un análisis en donde los programas de sida, maledad y tuberculosis, cien países de estos de renta baja, media baja, han sido afectados prácticamente en su totalidad. Y esto va a implicar un aumento de la mortalidad por estas enfermedades. También las enfermedades no transmisibles está pasando lo mismo. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que seguramente habéis oído hablar del exceso de mortalidad, si son por gente que nos ha computado. Bueno, yo creo que tendríamos que separar las personas que han muerto con el COVID y los que han muerto por el COVID, ¿no? Que serían muchos más. Es cierto que esto nos demuestra también una cosa, ¿eh? Todo este tema de los datos y es que tenemos que mejorar nuestro sistema de datos a nivel mundial y también incluso nuestros propios países porque ni en Europa nos hemos puesto de acuerdo en cómo computar lo que era un caso o lo que era un muerto por esta enfermedad. Bien, si analizamos en el mundo entero cómo ha funcionado, realmente es que no sabemos qué ha pasado. O sea, países que tenían experiencias diferentes, como puede ser España o Suecia, pues han tenido unos resultados que no son equiparables, ¿no? Por ejemplo, Suecia, pues era un país que prácticamente no ha tomado ninguna medida de confinamiento y España ya sabemos que aquí se han tomado medidas estrictas. Bueno, pues la mortalidad aquí, la letalidad ha sido mayor. Pero claro, si comparamos Suecia con Noruega, Noruega es país vecino, Suecia tiene diez veces más letalidad que Noruega y Noruega ha hecho algo parecido a España. Pero vemos grandes disparidades entre los países, ¿no? Y a veces no sé si tiene mucho que ver con las políticas que han hecho. Evidentemente, los que tienen datos buenos siempre han dicho esto es porque hemos hecho una política buena. No lo tengo tan claro. Por ejemplo, Portugal, que era el paradigma en Grecia en la primera ola, en esta segunda ola ya vemos que están siendo afectadas. Hay varios motivos por los cuales puede haber diferencias. Puede haber temas genéticos, que no hay nada demostrado. Puede haber, bueno, diferencias en las cepas de los virus que puedan explicar alguna parte de la mortalidad, puede ser. Pero lo que sí que tengo muy claro es que hay algo que tiene bastante peso, no sabemos cuánto, pero es el tema social. El tema de estratos de edad, el tema de hábitos sociales. Yo me acuerdo que el ministro de Salud de Suecia decía es que aquí cuando dijimos a la gente que se quedara quieta, se quedó. Aquí en España dijimos que la gente no saliera y salieron a todos los lados. Luego os enseñaré un ejemplo de por qué el tiempo es importante cuando medimos los datos del COVID. Y luego, por fin, lo último son las políticas. Pero no solamente las políticas de COVID, que también hay que analizarlas, porque sabéis que ha habido países negacionistas, otros países no, sino también qué coherencia tenemos entre todas las políticas y qué políticas previas teníamos antes. Por ejemplo, en España teníamos tres veces menos UCIs por habitante que Alemania. Y hace ya cinco años, creo que ya hablaba con Tomás y creo que estuvimos reunidos en un proyecto que teníamos donde estábamos hablando de las carencias de personal sanitario en Europa. Donde decíamos que para este año faltarían un millón de profesionales sanitarios. Y no se había hecho nada y no se hizo nada por cambiar estos problemas. Bien, esto es lo del tiempo. Imaginaros que estamos en Estados Unidos y que somos Fauci y entonces tenemos que decidir qué política vamos a hacer. Y vamos a comparar a los estados, California y Nueva York. Si lo comparamos en abril, vemos evidentemente que California tiene seis veces menos de casos que Nueva York. Así que parece ser que la política de California es muy buena. Pero si hacemos el mismo análisis en septiembre, vemos que California casi duplica los casos de Nueva York. Por eso, en una enfermedad epidémica hay que tener mucho cuidado con cómo decimos las cosas. Es verdad que en un sistema tan complejo como esta pandemia tenemos que ir a temas de prueba y error. Pero tenemos que tener una respuesta dinámica y poder cambiar las cosas rápidamente. Cosa que yo creo que no ha sido tan fácil. No podemos olvidar las fake news. Fake news ha habido siempre. Una tercera parte de los bulos que hay en Internet son de salud. Pero con el coronavirus, aquí en España, una página que se llama maldita.es ha descubierto hasta septiembre unos 823 bulos. Bulos como que, bueno, microchips en las vacunas, 5G, que si te pones la mascarilla, pues absorbes tu CO2 y te asfixias. Pero luego yo quiero siempre mencionar otra cosa que me parece muy importante. Y ha sido la ansiedad de noticias. Esa ansiedad ha llevado a que a veces noticias que sean importantes han sido, digamos, casi ocultas por un montón de noticias que no tenían tanto peso, pero que eran nuevas y que eso era importante. Y eso pasó también incluso en la ciencia. Y eso me preocupa. Ha habido ya más de 20 artículos que han sido retractados de esta enfermedad. Pero en revistas como Lancet o British Medical Journal, ¿por qué las dejaban pasar? Porque no, digamos, esa ansiedad de información nueva hacía que se permitiera casi casi que se publicara cualquier cosa. Y eso va contra la evidencia. Yo soy una persona que defiende la evidencia científica, pero creo que no hacerla bien puede provocar que la gente que tenga teorías conspirativas crezca. Y ha pasado también, anteriormente, que, por ejemplo, yo os lo voy a decir muy claramente, con el tema de las vacunas me preocupa una cosa. ¿Cómo hemos conocido las eficaces y efectividades de las vacunas? ¿Por algún artículo científico que ha sido con una revisión de pares, etcétera? No. Ha sido nota de prensa de las empresas. Que yo no dudo de que eso sea así, porque, claro, si no fuera así, imaginaos lo que les puede caer. Pero no ha sido revisado. Y eso ya ha tenido, por ejemplo, consecuencias económicas en las cuales los países empiezan a comprar más vacunas, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con separar la evidencia de otros intereses para que mantengamos esa fuerza en la evidencia científica, sobre todo en la sanitaria. Bien, a nivel global sabemos que la Organización de la Salud es el referente mundial, pero tiene un problema. El problema es que no tiene capacidad para mandar. Solo el 17% de su presupuesto es el obligatorio de los países, que han congelado sus presupuestos desde hace muchísimos años. El 83% es voluntario. Y ahora os digo una cosa. Imaginaros que en la OMS se decide que leishmaniasis y oncocercosis tienen que tener el mismo peso. Pero han encontrado no un anteparo en oncocercosis y no leishmaniasis. ¿Qué pasará? El problema de la oncocercosis crecerá y el de leishmaniasis se quedará afuera. Entonces no tienen esa capacidad. Están entrando nuevos actores como empresas farmacéuticas, etcétera, para todos estos presupuestos. Y claro, la sociedad civil estamos ahí en watch the gap, mirando, ojo, que la gobernanza esta no se fragmente demasiado, que ya está. Y por otra parte, la geopolítica también ha entrado y en la asamblea de la OMS de este año, las peleas entre China y Estados Unidos se vieron claramente en la salud. Y esto no ayuda a tener una idea de salud global. ¿Estábamos preparados? ¿Deberíamos estar? Bueno, teníamos el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que en teoría nos debería facilitar, detectar, prevenir y responder ante pandemias. Y muchos informes que nos avisaban de que no estábamos preparados, pero no hicimos caso. Incluso algunos informes, como este índice de seguridad global, decía que los tres países más preparados para una pandemia eran Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, tres de los que más afectados estaban. O sea, que tampoco nos valía lo que habíamos hecho. Me preocupa una cosa en salud global, que a partir de ahora la cooperación y todas las cosas que se hagan, se hagan por seguridad sanitaria internacional solamente. Y tenemos que pensar que en la salud global, como ya hemos dicho, hay otras enfermedades, otros problemas, esos determinantes que tenemos que trabajar. Fortalecer el sistema público de salud. La atención primera a la salud son fundamentales. Y eso, a lo mejor, no entra dentro de esa política global de protección. Y por último, deciros, bueno, una diferencia entre equidad e igualdad. Mirad, igualdad es la primera viñeta, todos tenemos lo mismo. Equidad, que es lo que pedimos, es que cada uno tenga lo que tiene. Y la realidad es esta, y va a ser más. Y esto también va a pasar con el tema de las vacunas. Entonces, incluso en las políticas, vemos que los países de ingresos altos están mejor preparados. ¿Qué quiere decir? Que la inequidad no solamente pasa a nivel de la salud personal de las personas, sino también en las políticas de salud. Bien, hay acciones que están intentando trabajar para que todo el mundo pueda tener acceso a vacunas, diagnósticos, etcétera. Pero realmente están pidiendo dinero a los gobiernos y aún no tienen todo el dinero que necesitan. Y otros, bueno, este ensayo clínico de solidaridad, por ejemplo, es un ensayo que ha sido multipaís y que, por ejemplo, ha permitido hablar y pensar que la remdesivir, por ejemplo, no disminuye la mortalidad. Aunque ahora hay otra gente que está saliendo que dice que este estudio clínico no está bien hecho. Bien, con las vacunas. ¿Qué está pasando con las vacunas? Bien, hemos dicho que hay una iniciativa global para conseguir vacunas, pero tenemos tres cosas que tendríamos que destacar. La primera es que la estrecha línea entre el derecho a la salud y el negocio está muy difuminada. No ha habido una posibilidad de hacer una vacunación, o sea, un precio más o menos que sea aceptable para la empresa y para las personas o para los países más frágiles, sino que cada empresa ha puesto el precio que ha querido. Y luego, por ejemplo, si veis, la de Moderna y Pfizer están trabajando más o menos con la misma línea, fragmentos de RNA mensajero. Lo que os decía, las alianzas. No se han promovido alianzas. Hay, en este momento, estudiándose 176 vacunas contra el COVID. Aparte de lo que quiere decir de que se están dejando investigar muchas otras cosas, no podría ser que a lo mejor con 30 o 40 serían suficientes si hubiera habido alianzas, pero no las hay. Y luego, incluso aunque las hubiera, el tema es que las primeras dosis ya nos hemos dicho, los países más enriquecidos, que las compramos nosotros. Entonces, aunque en la tercera ola, por ejemplo, entrar en África y fuera fundamental el vacunar allí, evidentemente las empresas van a dar las vacunas a quienes antes han pagado, que son los países que han sido los más enriquecidos. Con lo cual, esa solidaridad global también ha estado un poco en entredicho. ¿Cómo tendría que ser una respuesta? Pues lo que os decía, la cooperación, en principio, tiene que ser global, integral, no puede ser solamente sanitaria, tiene que haber una respuesta política, económica, social, ecológica, y de una manera integral. A nivel sanitario, fortalecer el sistema de salud y la atención primaria de salud son fundamentales. Y tener muy claro que cualquier respuesta no va a ser perfecta. Vox, que era un estadístico, decía que todos los medios estadísticos están equivocados, pero algunos son útiles. Creo que también, en nuestro caso, en el COVID tendría que ser así. Y por último, acabar con dos cosas, lo que os decía. Hay una frase que me gusta mucho, que se puso de moda en Chile por otro motivo, pero que ha sido utilizado en esta pandemia, que es decir, no queremos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Y a nivel sanitario, una frase de Cordaid, un miembro de médicos internacional, un sistema de salud es tan fuerte como un eslabón más débil. Y el mundo entero seguirá siendo vulnerable hasta que todos los lugares no tengan un sistema de salud sólido. Y, bueno, nada más. Muchas gracias. Espero no haberos liado mucho, porque era mucha información en poco tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu magnífica conferencia. Ahora mismo hay abierto un chat para la gente que quiera hacer alguna pregunta de los que están conectados en streaming. También cualquier persona, de los que están presentes aquí, pueden formular también preguntas. Y, bueno, pues ya tenemos por aquí la primera pregunta, allá al fondo. El doctor José María Cuadrado. Bueno, antes que nada, quería agradecerte la charla, que ha sido muy interesante. y quería hacer algunas preguntas que yo creo que se ven en los medios de comunicación y también en los ambientes profesionales. Se trata de que este tipo de vacunas, si no recuerdo bien, es la primera que se establece en la historia de la vacunación. Es decir, utilizando fragmentos de RNA mensajero. Eso, como todas las novedades, plantea también ciertas incertidumbres. Y la pregunta es ¿hasta qué punto de alguna manera actuar en el RNA mensajero a nivel de los ácidos nucleicos? Eso, realmente, me gustaría un poco que comentases un poco estas dudas que pueden aparecer y también cómo funciona, cómo se forman los anticuerpos a través de este sistema de fabricación. ¿Contesto a una o hay preguntas? No, ve contestando, ve contestando a Carlos. Vale, bien, con respecto esto es lo que has comentado, es novedoso y realmente es la primera vez que se va a intentar a nivel de vacunación en este sentido. Y como habéis visto, bueno, no sé si os ha dado tiempo, hay algunas iniciativas que entran en esta línea. Sí que creo que ha sido utilizado para algún tipo de tratamiento, me parece que ha sido utilizado ya para algún tipo de tratamiento, pero el tema es sobre todo el gran problema que puede haber o lo que la gente se plantea y por eso cuando se hacen encuestas se ve que hay mucha gente que aún tiene dudas sobre el tema de las vacunas. Con el tema de la seguridad a corto plazo yo no tengo ninguna duda. Quiero decir, se está trabajando la de Pfizer, por ejemplo, está trabajando con 44.000 personas para ver esos efectos secundarios a corto plazo. Y parece ser que aunque hay algún efecto secundario que en algunos casos puede ser importante en temas de fiebre y tal, no parece que tengan graves efectos secundarios. A largo plazo, pues eso evidentemente nadie lo sabe, pero realmente la historia de la vacunación hace dudar de que haya efectos a largo plazo. En general, las vacunas no suelen provocar problemas a largo plazo. Con respecto a su efectividad, bueno, ahí ya tenemos que esperar un poco y ser prudentes. Quiero decir, la noticia que hemos tenido es un estudio intermedio y tenemos que esperar lo que os decía, tenemos que esperar primero a que ese estudio se valide por un estudio interpares en el cual, digamos, haya una evidencia científica que ya, digamos, muestre lo que está diciendo, pero no solamente eso, sino que a partir de allí, a partir de eso, se siga, ¿no? Porque si no tengo malentendido en alguna de estas casos, son muy poquitos los casos que están analizando. Entonces, tenemos que esperar un poco a que, bueno, pues haya más casos. Pero lo que sigue es cierto es que, bueno, ha sido una noticia en que ha sido muy bien aceptada por, bueno, por la economía, por ejemplo, ¿no? Que han crecido todos y por mucha gente que se ha ilusionado, ¿no? Yo no quiero desilusionar a nadie, ¿eh? Yo solamente digo que en este tema tenemos que ser prudentes. Con respecto al mecanismo, bueno, exactamente, es que ahora no, es que son tantos, ahora este no me acuerdo muy bien si era por, generaba, no generaba, o sea, no te entraba, lo que no te entra es el virus en sí, sino el ARN, que lo que hacía provocaba, lo que provocaba era un poco, pues la respuesta inmune. Y recordemos también que hay otra cosa, tenemos dos tipos de respuesta, la humoral y la celular, que también estamos siempre pensando en las inmunoglobulinas, ¿no? Pero también tenemos una respuesta celular. A fin de cuentas, ¿qué es lo que os puedo decir? Hemos avanzado tantísimo en un año, que es increíble, pero nos falta muchísimo, aún por saber, ¿no? Y realmente, al final, este tema de las vacunas yo creo que va a ser un tema de coste-beneficio y va a ser, que va a ser la necesidad mejor. Toda la gente que trabajamos en África sabemos que muchas veces tenemos que tomar algunas medidas que no son las, como decía con los modelos, no son las perfectas, pero a lo mejor sí que son las buenas, pero hay que valorarlo mucho. Muy bien, Carlos, otra pregunta, David Oliver nos pregunta por el chat y mira, justo es una de las preguntas que yo también iba a hacerte, que es sobre cuáles podrían ser las razones por las cuales hasta la fecha en el África subsahariana pues hay menos contagios, menos casos, por lo menos declarados, por lo menos declarados. Razones. Y también, apunta aquí, David Oliver, si podría haber algún factor de, entre comillas, vivir más en la naturaleza, con menos medios. Realmente no se sabe. Igual que, ¿por qué Portugal no fue afectada en la primera ola y si en la segunda? ¿Es que ha cambiado su política? No. Sin embargo, esta segunda ha sido, o sea, tenemos que también otra vez volver a ser prudentes. A lo mejor la tercera ola sí que les afecta y entonces sería un problema porque sus sistemas verdaderamente son frágiles. Pero es verdad que a nivel, por ejemplo, de letalidad, hablamos de una letalidad muy alta en gente con mucha edad y con muchas patologías. Y yo, por ejemplo, en África, si bien cada vez está habiendo gente más mayor, gente más mayor con diferentes patologías, pues no tienen el porcentaje de personas que tenemos aquí. Fijaros, por ejemplo, un dato que me llamó mucho la atención. Ya sabéis que aquí la mayor parte de los muertos han sido más de 70 años, el 80%, 82 o algo así, 80, por ahí. En Perú, mayor de 70 años el porcentaje era el 37%. Y no estamos hablando de un país con poca mortalidad. Tiene la mayor tasa de letalidad, o sea, por 100.000 habitantes del mundo. ¿Por qué ahí están muriendo gente menos mayor que aquí? Claro, una de las cosas que podéis decirme es que la demografía es diferente, que también pasa en África. Es verdad. Pero yo he estado analizando los datos demográficos y no explicaría todo eso. Entonces, es lo que os decía, hay datos que no se nos escapen. Lo de que puedan vivir en la naturaleza, yo, fijaros, pienso que hay a veces entre las enfermedades hay competencia. Y hay veces que cuando hay una enfermedad en un sitio, pues digamos, tiene su espacio y hay otras que no se desarrollan tanto. Porque evidentemente uno de los grandes problemas que me preocupaban, yo sigo un proyecto en Senegal personalmente que tenemos allí y lo que me preocupaba es que evidentemente la gente era pobre, se reunía por la calle, ahora allí todo el mundo lleva mascarilla también, pero claro, las medidas de la pobreza no podían ser como aquí, los confinamientos. Y sin embargo han tenido algunos casos pero no se ha desarrollado. Entonces, temas como por ejemplo el calor, los ecosistemas, lo de vivir más en la naturaleza en las ciudades africanas no es así. Y de hecho, el único país o los dos únicos países que han tenido así grandes casos han sido Egipto y Sudáfrica. Entonces, yo creo que como os he dicho antes será un conglomerado de cosas, pero tenemos que estar muy vigilantes de que la tercera ola no les alcance. Otra pregunta por ahí al fondo. Gustavo, ¿verdad? Muy bien, Gustavo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues me generó una inquietud aunque creo que es un poco prematura, pero la voy a lanzar de todas maneras. Tal vez pensándomelo en educación para el desarrollo en lo local y hablando de España, pero también en cooperación internacional hablando globalmente ¿qué tanto desde la pandemia todo lo que nos ha mostrado por una u otra vía en lo social, en lo ambiental, en lo ecológico, en lo económico ha sido una ventana de oportunidad que se ha abierto para la reflexión, para el hacer y nos hemos quedado cortos, insisto, en lo local y en lo global para esa lucha por la atención primaria en salud, para esa lucha por el derecho a la salud. En su opinión, es muy pronto, no podemos quedarnos solo limitados a la visión de esperemos la vacuna entendiendo su mensaje. No sé qué reflexión pueda generarnos alrededor de ello. Por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que yo creo que tenemos que tener como dos estrategias, una a corto plazo que tiene que ser el que tenemos que intentar salir de aquí y para eso, por ejemplo, la atención primaria de salud es fundamental, el tema de fortalecer los sistemas públicos, el tema de tener un sistema de salud público dinámico que pueda cambiar y responder a estas posibles pandemias, eso, por ejemplo, puede ser una solución más a medio o largo plazo, pero ahora tenemos un problema que evidentemente tenemos que salir. Y sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que pensar. La cooperación, por ejemplo, me preocupa, me preocupa enormemente una cosa y es que hay ya ayuntamientos y comunidades autónomas que han quitado la cooperación, han reducido la cooperación, Andalucía al 40%, el Ayuntamiento de Obedo después de dar el 0,7%, no sé cuántos años la ha quitado y me preocupa que ahora la gente diga no, primero lo nuestro, cuando el problema es global. Tenemos que tener esa visión local global y tenemos que pensar que la cooperación es una herramienta que puede ayudarnos no solamente para esta pandemia, sino para todos los problemas que tenemos en el mundo. Muy bien, y yo una última pregunta, Carlos, y si me puedes contestar brevemente, ¿no? Es sobre si ya se están reportando consecuencias concretas que la COVID o efectos colaterales concretos que la COVID está teniendo sobre los programas de control, pues, por ejemplo, del VIH, la tuberculosis o la malaria en el África subsahariana, porque hasta ahora todo lo que hay publicado digamos que son como hipótesis, ¿no?, de lo que podría ocurrir. ¿Pero hay algún dato, concreto, por lo menos publicado o que ya se haya o en informes alguna consecuencia o efecto colateral? Sí, bueno, lo que os he comentado del 70% son datos, o sea, que el 70% por más del 70% de los programas se han interrumpido son datos y que más del 20% se han interrumpido de una manera intensa también. Luego, viene la estimación, ¿qué supone eso en mortalidad? Se habla de que la mortalidad en malaria puede subir un 30%, el tuberculosis un 20% y si dan 10%. Esas son estimaciones, pero que los programas se han interrumpido, eso es una realidad. Muy bien, pues nada, Carlos, muchísimas gracias y, bueno, ha sido muy interesante la charla, interesante el debate y, bueno, te lo vuelvo a agradecer y, bueno, pues un abrazo y hasta pronto, Carlos. muchas gracias a vosotros. Y, a continuación, pues se van a presentar las memorias de actividad de los dos proyectos que fueron premiados en la convocatoria del año pasado. ruego que los ponentes se ajusten al tiempo, por favor, porque si no vamos demorando retraso a lo largo de la jornada. Entonces, en primer lugar, nos presentarán la memoria de actividades del proyecto Garantizar el Derecho Humano de Acceso a la Salud con el Programa de Nutrición Infantil en el Centro de Salud de Busogo, en Ruanda, por la ONG Cariz Solidario por la PAP, perdón, y creo que es Paloma Ortín quien va a hacer la presentación, pues nada, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas y, bueno, pues una vez más queríamos dar las gracias al Ilustre Colegio de Médicos de Alicante por habernos otorgado el premio el año pasado y en especial quería dar las gracias desde primera mano de nuestras contrapartes porque yo tuve la suerte de estar en el mes de febrero en Ruanda, justo en terreno y, bueno, pues tanto las mamás como las hermanas querían que de una manera especial pues transmitirles las gracias. Bueno, pues como bien habéis dicho, el proyecto el proyecto se titulaba Garantizar el Derecho Humano del Acceso a la Salud con el Programa de Nutrición Infantil del Centro de Salud del Busogo en Ruanda nuestra contraparte local son las hermanas Carmelitar del Monte Carmelo y el coste total del proyecto eran 8.497 euros y ustedes nos ayudaron a esos 6.000 euros y también se completó el proyecto con un crowdfunding en la campaña de Migranue de Arena. El objetivo general era contribuir a la reducción de la desnutrición infantil en la zona así como formar y empoderar a las madres en Busogo. Los objetivos específicos pues eran la mejora del programa nutricional infantil de forma que llegue a más población que mejore las instalaciones para los que precisen hospitalización que se cuente con un personal formado a tal fin y que cuente con los suficientes recursos para hacer frente a esta demanda. Nuestro proyecto tenía una aportación económica pues para la contratación de una trabajadora social al mismo tiempo que para mejorar esa habitación de hospitalización y luego también pues para ese aporte nutricional equilibrado y también pues el otro objetivo era capacidad a las madres en higiene salud alimentación así como educación emocional autoestima y cariño a sus hijos para contribuir a menos días de hospitalización y mejor aprovechamiento de recursos. Bueno este es el centro donde ellas comen ahora bueno yo cuando ya estaba allí ya empezaron con medidas COVID con la distancia y la higiene los resultados esperados por la mejora de la salud de la población infantil disminuido el número de casos graves de denutrición y empoderar las madres y promover los hábitos de salud y higiene pues podemos ver pues esta tabla ¿no? que hemos visto pues que se ha reducido el número de o sea se ha aumentado el número de altas y se ha reducido el número de ingresos con lo cual pues el proyecto está funcionando bueno nuestras contrapartes ah vale perdón gracias bueno nuestras contrapartes pues nos han un poquito lo que pude ver yo y luego también lo que ya nos han estado contando en estos meses pues es eso ¿no? que ha contribuido a todos estos objetivos que os hemos dicho antes más o menos se han cumplido todos y ahora pues lo que vamos a hacer bueno esto es un correo electrónico el día que que llegó la la transferencia bancaria en la que pues estaba muy contenta si se iban a poner manos a la obra esto fue en el mes de de diciembre y bueno pues yo llegué allí en enero en febrero vale pues aquí tenemos la carta de agradecimiento y ya nos dicen pues eso que antes solamente podían atender a a estas madres dándoles leche cuando llegaban los miércoles el proyecto es de miércoles a miércoles le daban solo la leche que proporcionaba el estado pero que ahora les pueden dar una comida equilibrada y también les reparten comida para que a lo largo de la semana en casa pues las mamás puedan cocinar y mantener pues ese equilibrio nutricional en los niños y las niñas luego también pues dice que hemos contado hemos contratado una trabajadora social que les da charlas tanto de higiene como de cuidado de los niños etcétera y también tenemos que tener clara una cosa estas mujeres están en una situación muy vulnerable y apenas se relacionan con otras mujeres y este espacio es un espacio increíble en el que ellas pasan un día todas juntas colaborando y al mismo tiempo pues también se está tejiendo un tejido social entre ellas muy bonito y luego pues también se ha mejorado esa sala de hospitalización se ha humanizado un poco más porque está verdaderamente pues deshecha que ahora veremos las fotos después bueno y aquí vamos a a ver un vídeo este es el centro nutricional aquí como podemos ver las mujeres cuando llegan se dividen la tarea unas están recogiendo la hierba que cortaron estos días y las otras están preparando la comida entre todas van preparando la comida y luego cocinarán aquí siguen las mujeres cada una en su tarea que se le ha asignado nada más llegar y van rotando cada semana y aquí ya están las que han llegado antes y han terminado y están preparadas para que se empiece la charla han cambiado a los bebés y están esperando al resto les han dado también la bulli que la preparan aquí que es una especie de papilla con cereales de maíz de sorgo allí quedan las que han llegado un poquito más tarde porque hay que tener en cuenta que hay mujeres que vienen desde 30 kilómetros andando y claro no es fácil además como veis pues el cielo está bastante negro y esta noche está toda la noche lloviendo hasta hace un ratito cuando bueno después de la charla pues pesan a los niños y los controlan el peso les miden el bracito y una vez al mes la talla también pues cualquier tipo de anomalía como hemos visto antes estaba la señora viendo que tenía unos granitos y todo eso también todo eso lo van anotando aquí viene una mamá pues le hacen este registro vale bueno pues aquí se explicaba este vídeo de hecho estaba pensado hacerlo para venir aquí a traerlo porque de esta manera pues se explica mucho mejor cómo funciona ese centro vale nosotros también pues nuestra voluntaria de la ONG Natalia Verdú que es pediatra pues ella también proporcionó pues esas tablas de medición cuando llegué allí pude observar que ya tenían las mismas del gobierno que siguen los patrones de la OMS y bueno pues aquí vemos un pequeño vídeo de esas charlas aquí como era justo eso cuando íbamos al comienzo de la pandemia pues se hacía mucho un tapí en el lavado de manos y en las medidas difíciles aunque allí sea complicado porque el simple hecho de encontrar el agua ya es difícil y bueno pues aquí justo cuando termina la jornada cada miércoles le reparten la comida para llevarse a casa en proporción de los miembros de la familia que tengan y ahora vamos a ver este caso este caso es una niña que se llama Esther y esta niña nació prematura de nueve meses de siete meses y no no sube de peso cinco kilos un año y medio vale pues esta es Esther que llegó al centro con tres kilos era más pequeñita incluso antes cuando llegué yo y bueno pues aquí tenemos a Esther justo esta semana que nos mandaba este vídeo esta es la niña que se llama Esther empezó con empezó con tres kilos y ahora tiene seis kilos antes ella no se puede caminar no se puede sentar no se puede hablar y ahora se puede caminar se puede sentar se puede danzar como sea tener volación como sea bueno esto es una maravilla desde luego para mí es una emoción ¿no? porque la niña apenas se arrastraba y ahora bueno y aquí tenemos otro caso este caso yo me fui de Ruanda y me dijeron que bueno yo pregunté ¿no? varias veces por esta niña y me dijeron para mí esta niña lo más seguro es que no siga para adelante y las hermanas y el proyecto gracias al proyecto del colegio de médicos pues le está interviniendo para pagarle la mutuel ¿el ha registrado el niño y todo eso o no todavía registrado sí ya tiene al niño registrado vale este bebé tenía un año y cuatro kilos allí en Ruanda hay que pagar la mutuel para que te atiendan en el médico de todos los miembros de la familia los casos más pequeños y sobre todo de malnutrición pues no no los registran con lo cual todo es muy complicado para pagar la mutuel pero como hay un aporte económico para ello muchas familias se les ha pagado bueno pues esta es Anne-Marie y Anne-Marie actualmente y bueno pues esta era la sala que os decía de hospitalización como estaba en el año de 2000 bueno en el año pasado y justo como pues la han mejorado muchísimo ahora y también han comprado por muchos materiales para que cuando las mamás vayan allí a comer puedan comer en unas condiciones óptimas salubres etcétera y este vídeo es solamente para compartiros la alegría con la que las mamás bueno África es la alegría ¿no? todos los sitios que hemos estado por allí pero las mamás cuando dan a un niño de alta la alegría que que sienten ese centro nutricional y vienen desde muchos kilómetros ¿vale? pues con este proyecto queríamos contribuir pues al desarrollo del ODS3 salud y bienestar y el 2 hambre cero y también pues el 17 que es el de las alianzas ¿no? y bueno pues gracias una vez más porque si echamos la vista atrás el año pasado empezamos a hacer ese pequeño proyecto tanto la técnico de la ONG como Natalia Verdu que es voluntaria y pediatra luego ustedes pues nos coincidieron el proyecto yo fui en febrero a verlo y ahora pues estamos aquí y hemos acabamos de ver como este pequeño y gran gesto de vuestra generosidad pues ha proporcionado pues esa transformación de muchas familias y también pues mejorar la calidad de muchos niños y mujeres muchas gracias pues a continuación nos van a presentar la memoria de actividad del otro proyecto que se premió el año pasado que se denomina cooperación al desarrollo sanitario en la región del Exaban en Togo por la ONG Oasis y Javier 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 nos va a presentar la memoria actividad muchas gracias hola buenas tardes a todos nada lo primero pues lógicamente agradecer al colegio de médicos que siga con estas jornadas que ya llegamos a la quinta y y que podamos seguir presentando nuestros proyectos para obtener subvenciones con las que llevar a cabo nuestros proyectos como ha comentado Diego nosotros pues fuimos galardonados el año pasado con el con el segundo premio en las cuartas jornadas de cooperación internacional del colegio médicos de Alicante del 2019 un pequeño recordatorio nosotros nuestra zona de actuación es un pequeño núcleo rural en la zona norte de Togo que se llama Bombuaca y Togo es un pequeño país del Golfo de Guinea y nuestra contraparte es una orden religiosa que se llama Don Orione y en Bombuaca tiene un centro que es un pequeño cotolengo en el que se dedica a la atención fundamentalmente de niños con discapacidad física perdón el proyecto nuestro se basa en tres pilares un primer proyecto de una asistencia sanitaria un proyecto Noritur en el que facilitamos la alimentación a los niños que intervenimos y el proyecto Ortes en el que financiamos las ortesis que necesitan estos niños después de las cirugías que les realizamos el presupuesto que presentamos el año pasado fue de 14.345 euros y la subvención de 4.000 euros fue utilizada en la partida de viaje estancia y dietas del proyecto este es el organigrama de los días que estuvimos en Bombuaca que fue de finales de noviembre a principios de diciembre con dos días para el desplazamiento de ida un día de consulta siete días de quirófano de jornadas quirúrgicas con un día de descanso en medio y tres días de regreso a España normalmente siempre hasta el año hasta el año pasado hemos hecho el desplazamiento hasta Ouagatubú que es la capital de Burkina Faso porque como podéis ver en el mapa está mucho más cercano de la zona norte de Togo sin embargo desgraciadamente la mena jihadista sobre todo de la zona de la frontera de Burkina con Mali ha hecho que Burkina sea un país en el que sea muy peligroso no solo desplazarse a la capital sino posteriormente desplazarse por el país con lo que tuvimos que cambiar y volar a la capital de Togo que es Lome que está en el sur en el mar y hacer un recorrido de 650 kilómetros hasta Bombuaca ese recorrido lo hicimos en un día con algún que otro problema con la furgoneta este es el equipo de profesionales sanitarios que nos desplazamos el año pasado formado por dos anestesistas dos traumatólogos un cirujano plástico dos enfermeros y un logista como os hemos comentado en la programación hicimos la consulta en un día en el que vimos a 107 pacientes fundamentalmente niños con deformidades y secuelas de quemaduras y de estos 107 pacientes seleccionamos a 33 que son los que intervenimos fundamentalmente niños que fueron 24 estos niños los intervenimos fundamentalmente con procedimientos anestésicos de raquianestesia o anestesia caudal y las cirugías que realizamos fueron fundamentalmente ostotomías para las correcciones de deformidades en las rodillas seguidos por lesiones de partes blandas y retracciones cicatriciales por quemaduras estas son algunas imágenes de las cirugías que realizamos en el bloque quirúrgico del centro en el que como os hemos comentado pues fundamentalmente hicimos correcciones de genus valgos y genus valgos y varos que son deformidades en las rodillas que para los niños son bastante invalidantes todos los días antes de empezar las cirugías pues realizábamos el pase de visita justo al lado del bloque quirúrgico hay un bloque de hospitalización en el que se van ingresando los pacientes conforme se van interviniendo y en el que los pacientes tienen que estar durante todo el tiempo de recuperación no solo pues de llevar las escayolas después de la cirugía sino también del tratamiento de fisioterapia cuando les retiremos las escayolas y algunos niños necesitan estar en el centro aproximadamente unos tres meses el segundo pilar de nuestro proyecto lo llamamos lo venimos realizando desde hace cuatro años es lo que llamamos el proyecto Noritur Noritur es comida en francés y lo que hacemos es una vez hemos seleccionado los niños que vamos a intervenir calculamos el tiempo que van a estar en el centro y compramos la comida que van a necesitar para alimentarse tanto ellos como las familias que están con ellos fundamentalmente es aceite es arroz y es maíz y el otro pilar también de nuestro proyecto es el proyecto Ortes los niños necesitan unas ortesis una vez se les quita la escayola y empiezan el proceso de fisioterapia el centro dispone de un taller de ortesis en el que con medios rudimentarios pues construyen estas ortesis que podéis ver en las imágenes y que nosotros también financiamos el objetivo previsto era de haber valorado en consulta 150 pacientes y haber hecho 50 cirugías sin embargo como os he comentado pues realizamos 107 consultas lo que supone un 71,3% y 33 cirugías lo cual supone un 66% el resto de objetivos del proyecto sí que los cumplimos al 100% tanto la donación del material la compra de comida o la financiación de la sorcesis las causas que pensamos que nos han influido en no cumplir los objetivos establecidos tuvimos que cambiar las fechas por la falta por este problema que hemos comentado de falta de seguridad en Burkina Faso nosotros teníamos previsto haber ido un par de meses antes pero por esta situación cambiamos las fechas y posiblemente algunos pacientes no pudieron acudir a las nuevas fechas modificadas es verdad que cada vez nosotros ya vamos iniciando este proyecto desde el 2004 cada vez la complejidad de los pacientes intervenidos es mayor las cirugías son más largas y lógicamente con los días que vamos puedes intervenir en los pacientes y del mismo modo pues la modificación del viaje a través del OME nos obligó a reducir un día de quirófano que tuvimos que utilizar para el desplazamiento y nada más terminar con esta fotografía en la que veis al equipo que estuvimos con parte del personal y un niño que habíamos intervenido de un piezambo el bloque quirúrgico en Bombuaca se construyó en el 2012 está siendo utilizado por Oasis y por otra ONG de Elda que se llama Chambá y concretamente este niño pues tuvimos la casualidad de que fue el niño número 1000 que se operó en el bloque y nada más muchas gracias tenemos unos minutitos por si alguien tanto a través del chat como aquí en la sala si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre sobre estos estos dos proyectos para el chat veo que no hay de momento ninguna pregunta bueno yo mientras quería preguntarle a a la ONG CARID si ya hemos visto ahí en la en la memoria de actividades que parece bueno pues que está dando buenos resultados ¿no? en cuanto que o lo he entendido yo ha habido un número de ha descendido el número de ingresos ¿no? con nutrición de nutrición grave ¿no? quería preguntaros si también estáis mirando porque uno de los componentes del proyecto parece que es un poco también la seguridad alimentaria ¿no? si habéis notado una disminución en la incidencia de diarreas en los niños si eso lo estáis midiendo o si simplemente os da la impresión de que puede ser así ¿puedo pasarle el micrófono por favor? Ah vale eh 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 a ver estamos dentro del el centro nutricional está dentro del centro de salud pero eh son como datos cruzados ¿vale? nosotros nos encargamos solo de lo del centro nutricional entonces eh el centro de salud lo llevaría como el sistema sanitario ruandés pero las hermanas sí que nos ha dicho efectivamente que ha mejorado muchísimo a nivel sanitario esos niños y y y también un poco repercutido en sus familias porque al final esa comida comen todos en casa y ha mejorado efectivamente la salud en todos pero lo de las diarreas podemos preguntarlo si queréis y y os damos ese dato sería bien que se pudiese a lo mejor hacer algún alguna estimación ¿no? vale estupendo lo anotamos pero de ahí no te puedo contestar lo siento no 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 hay ningún problema ¿alguien tiene alguna pregunta? sí perdóname este proyecto de de cirugía infantil ¿cuántos vais? ¿quién está hablando? no sé ahora mismo quién está hablando está hablando Tomás Cobo ah vale 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 es que no sabíamos porque aquí en el chat no pone nada es decir ¿quién está hablando? vale estoy escuchando atentamente ya dije antes que iba a disfrutar como un chon en un maizal no quería preguntarle el proyecto de togo de cirugía infantil nada por tener algún detalle más de cuántos van desde hace cuánto van y todo esto me lo he perdido me he perdido un trocito hola soy Javier Sán a ver nosotros somos ocho personas vamos dos traumatólogos dos anestesistas dos enfermeros un cirujano plástico y y un logista y empezamos en el 2004 pues hasta el año pasado lógicamente este año pues no hemos podido ir ¿y el hospital es de los hermanos de San Juan de Dios? no, no el centro es de una orden religiosa que se llama Don Orione es una orden italiana sabes que los hermanos de San Juan de Dios están muy implantados ahí en en togo y en Tangueta que está relativamente cerca de donde estáis vosotros por eso sí, Tangueta está nada más cruzada la frontera de hecho nosotros no te se habría recordar los años pero estuvimos dos años que que combinamos la estancia en togo con la estancia en Tangueta ah esa es la pregunta sí, porque a veces venían de allí de togo pero no sabía que de esta orden religiosa venían de de los hermanos de San Juan de Dios vale, gracias impresionante gracias gracias y creo que hay una última pregunta por allí Gustavo ahí de Médicos Mundi y ya la última gracias tenemos que seguir avanzando es muy complejo el tema de la soberanía alimentaria que uno ve y creo que en este caso es seguridad alimentaria o sea el tener ya el acceso al alimento no pensarme en un proceso sino ya tengo hambre y estoy padeciendo y es una desnutrición que además entiendo que es muy larga pero pensaba un poco que que tanto en esas alianzas en el conocimiento en el terreno ya allí con sintiendo viviéndolo y y ustedes con lo que han venido haciendo en alianzas cercanas o lejanas no lo sé han ido pensando en claro le apuesto a la soberanía a la seguridad alimentaria pero que tanto a la soberanía luego es posible no sé si me hago entender vale pregunta pregunta y respuesta breve por favor efectivamente o sea el proyecto este al tener una persona contratada una trabajadora social ella también lo que hace es pues hay un huerto en el centro nutricional entonces las mamás están aprendiendo a cultivar están recogiendo y están comiendo de lo que tienen cultivado allí vale de hecho bueno pues alubias y tal todo eso es suyo del mismo centro nutricional y luego aparte hay un proyecto también dentro de este mismo proyecto que es que esas mamás puedan salir a vender al mercado y en el centro quedarse por ese día los niños con la trabajadora social y otras mamás vale es un poquito para que claro tengan soberanía alimentaria por supuesto vale bien muchas gracias hay felicitaciones por parte del chat a los dos ponentes y bueno vamos ya vamos como este año está siendo este formato mixto no queremos hacer una pausa en medio porque sabemos que si se hace la pausa mucha gente no solo de aquí se irá quizá aquí menos pero luego se desconectarán muchos del streaming entonces directamente vamos a pasar a la exposición de los proyectos que se que han concurrido a esta convocatoria entonces quiero decir que este año a diferencia de los años de los años pasados hemos introducido una pequeña variación en lo que es el baremo que hemos utilizado para la evaluación de los proyectos y uno de ellos pues ha sido el que no tengamos totalmente evaluado el proyecto tanto a fecha de hoy como en los anteriores convocatorias donde al final de la jornada ya teníamos decidido quiénes serán los premiados sino que la presentación pública de los proyectos también es un ítem que vamos a evaluar bueno pues con un peso específico de un 10% entonces hoy no diremos finalmente quién al final de la jornada quiénes son los ganadores porque todavía no están evaluados del todo los proyectos y sí que se les enviará pues probablemente la semana que viene ya la notificación a todos los que han concurrido y por supuesto haremos la decisión del tribunal evaluador pues será público a través de de la página web del colegio y de las redes sociales del colegio así que sin más preámbulos damos la palabra primero al Club Rotary de Javea que va a presentar el proyecto mejora de la calidad de vida de las personas con albinismo en Malawi una estrategia para la prevención de cáncer de piel y la mejora de su esperanza de vida muchas gracias y buenas tardes empiezo ya va a pasar sí el proyecto como pone ahí se trata de la prevención del cáncer de piel mejora de la calidad de vida en las personas aduinas de Malawi primero quiero esperar un poquito porque estoy yo hoy defendiendo aquí este proyecto todo empieza en el año 2013 en Moshi al norte de Tanzania estaba yo allí en otro proyecto y en aquel momento como muchas veces pasa a los cooperantes te dicen oye hay otra española en un hospital ahí al lado y en el hospital de Moshi y me fui a ver a ver quién era y qué hacía y me dijeron está en el departamento de farmacia cuando yo llego allí me encuentro con esta mujer que es Mafalda Soto es Mafalda Soto la que conocéis bueno es la que lleva a Bellón Sancar es una persona que llevaba había construido ella este centro de farmacia y estaba allí dispuesta a cargarse la lista de espera de los dermatólogos por el cáncer de piel que era tremendo es un hospital grande especialistas de Alemania iban todos los años por la gran cantidad de cáncer de piel que tenían y lo estaba haciendo con esta crema que pone ahí que es una crema especialmente diseñada para ellos y de manera que con la protección conseguía bajar las lesiones de cáncer de piel tenía este perfecto laboratorio donde trabajaba personas albinas con lo cual les daba trabajo y además las empoderaba yo paso ya me vuelvo de programa y desconecto hasta que hace un par de años alguien me dice oye queremos trabajar con albinos yo localizo a esta persona ya no estaba en Tanzania habló con ella y me dice mira es que ahora me voy a meter en Malawi aquello había tenido un éxito tremendo en Tanzania yo había trabajado nueve años con ellos lo había dejado en manos del gobierno tanzano y ahora estaba montándolo en Malawi Malawi sabéis que es este país está invertido entre Mozambique Zambia sur de Tanzania que tiene unas características importantes que tienen importancia para este proyecto uno es un país eminentemente agrícola es un país con una población rural y además que es un problema que tiene mucho sida que además veremos cómo influye eso realmente el objetivo es los albinos perfecto pero me veis bien ¿verdad? sí ser albino en Europa hasta puede ser guapo pero ser albino en África es una condena ¿y qué significa ser albino en África? discriminación y persecución ahí tenéis algunos datos muy concretos 600 ataques en 29 países por prácticas de magia negra ser albino en África sabéis que está metido dentro de las mafias que como veis ahí a esa niña le falta un brazo os habéis dado cuenta le falta un brazo porque son cazados literalmente porque para mutilar veis ahí 2000 euros vale un miembro de un albino porque tener un miembro de un albino significa poder significa dinero para todas las personas estas de que creen en este tipo de magia 70.000 euros se pagan por un cuerpo es decir que son los niños cuando van y vienen a clase los cazan digamos los secuestran muchos de ellos mueren y como veis ahí 65% de los asesinatos son niños además por si fuera poco a alguien se le ocurrió que el sida se curaba perfectamente se curaba cuando tenían relaciones con estas personas entonces las niñas albinas pasaron a ser violadas incluso dentro de sus entornos cercanos de sus entornos de poblados de sus entornos familiares como veis ahí además como son personas de segunda clase personas un poco que desde que nacen son un poquito abandonadas el 70% de los casos no fueron denunciados ahí y por si fuera poco y no tuvieran suficiente con eso encima tienen un enemigo que lo tienen encima el sol el sol es implacable en África lo sabéis y además de que tienen el sol el esquema literalmente por las características del albinismo no tienen acceso a servicios sanitarios y además fijaros en Malagua hay tres dermatólogos para todo el país encima no tienen dinero para ir a los servicios médicos es decir que la prevención en este caso no es una crema como aquí para ir a la playa allí les salva la vida este es el camino que sigue normalmente el albinismo pasan de una quemadura solar cuando son pequeñitos la queratosis actínica que aquí vemos muchas veces en los marineros en los viejos pasa después a lesiones precancerosas y al cáncer de piel esto se puede prevenir este camino que siguen todos fijaros una persona de cada 10 albinos llega más de los 30 años 9 de cada 10 mueren antes no os voy a contar a vosotros nada sobre el albinismo porque sois médicos sabéis todos perfectamente por eso lo quiero pasar rápido es una enfermedad herencia autosómica recesiva es lo que hace que dos padres negros negros de todo de repente les nace un niño blanco pero si quiero ahora meternos en el programa y contar las dos partes del contraporte local importante que tenemos una es la asociación de personas con albinismo parte importante y la segunda parte que es la que realmente va a hacer el trabajo en el terreno que es Bellón Sancar Bellón Sancar aunque dice que se constituye en el 2017 lo que pasa es que cambia de nombre pasa del Kilisum cuando trabajaba debajo del Kilimanjaro ahora que va a trabajar en Malawi esta la mujer que lo dirige es Mafalda Soto Valdés tiene la podéis ver en Google tiene un espectacular currículum y tiene quiero recalcar los premios que tiene esta asociación no sé os veis ahí que por ejemplo en el 2015 en el 2016 es premio de la Academia Americana de Dermatología en el 2016 además elegido el mejor proyecto de práctica en las Naciones Unidas cuando trabajaba en Tanzania es decir es una contraparte local muy seria muy importante y con una garantía de éxito tiene además ese plantel ahí que los veis con la gente del Ministerio de Salud porque los médicos que se van a utilizar para esto son los médicos del Servicio de Salud de Malawi cuál es el objetivo pues de este proyecto aumentar la calidad de vida disminuyendo la prevalencia del cáncer de piel y cómo se hace esa prevalencia y cómo disminuye eso pues con consultas dermatológicas con educación con sensibilización y con la utilización de los fotoprotectores esta es la diapositiva más importante de todo es decir no se trata de dar una crema tratar de dar una crema de dar una educación de empoderar a esta gente de un seguimiento en consultas dermatológicas cada dos meses se les entrega un bote y a los dos meses cuando devuelven el bote se les cambia y se ve se valora cómo van las lesiones de piel y luego como todos los estudios un registro una medición de impacto para luego las publicaciones que sean que es lo que podremos presentar aquí el año que viene como decimos la base se basa en esta crema solar es una crema solar no cualquiera es una crema que ha sido estudiada por un laboratorio dermatológico alemán que está fabricada inicialmente allí ahora se fabrica en Barcelona y que ha sido testada y que ha sido valorada normalmente testada desde luego las características de una crema en el mismo en el mismo Balawi y por qué es necesario dar una formación para dar una crema mirad por qué esto es un estudio dermatológico que hay desde el 2001 que dice que la importancia de una crema no es sólo la absorbencia del producto se trata de la uniformidad de la aplicación tiene un impacto del 21% y la cantidad aplicada un impacto del 71% además si nos damos cuenta que estamos trabajando con gente de un nivel cultural bajo es importante decirles porque es que inicialmente toda esta gente o se daba la crema en una parte del cuerpo que luego no le daba el sol o bien se daba la crema para acostarse por la noche cosa que evidentemente no le servía para nada es decir es muy importante darles la crema se trata pues de en esto lo que hoy estoy presentando aquí es una primera fase de este proyecto se ha escogido se ha troceado digamos un proyecto muy ambicioso es un proyecto que va a durar años esta sería una primera fase donde se va a trabajar en ocho zonas y con mil personas luego en una segunda fase a partir del año que viene cuando se valore el análisis de esta primera fase valoraremos lanzarlo a todo el país este es el cronograma como veis empieza ahora en diciembre están ya esperando para empezar y hay una persona ya desde septiembre allí una española que ya está esperando para preparar todo esto acabará en noviembre del año que viene el presupuesto del proyecto es este como veis ahí en diciembre puede parecer poco pero es que no está metido en este presupuesto la donación de los seis mil tarros de frotoprotector que lo aporta la de John Sancar la contraparte local nos alineamos con estos seis objetivos de la agenda 2030 y esta es la última os quiero decir los indicadores lo que se va a presentar a final de año habremos conseguido que mil personas con albinismo reciban servicios especializados de protección solar 90 profesionales de la salud de 25 hospitales y centros de salud habrán sido formados y capacitados para impartir estos servicios 12 miembros de la asociación de personas con albinismo habrán sido capacitados para co-impartir estos servicios junto al personal de salud se habrán repartido seis mil fotoprotectores y habrán tenido lugar 63 sesiones educativas de sensibilización creo que me ha ajustado al tiempo muchas gracias ha ido muy rápido pero gracias muchas gracias Luis pedir disculpas que es que no he presentado antes al ponente él es Luis Santos el presidente del Club Rotary de Javia él es pediatra trabajó muchos años en el hospital en el hospital de Deña creo que fue jefe de servicio de pediatría y bueno nada muchísimas gracias gracias por la exposición bueno a continuación bueno se va a presentar el proyecto potabilización potabilización del pozo que abastece al hospital Marcelino Banca de Bubaque archipiélago de Villagos en Guinea Bissau y dotación de 50 válvulas para cloradoras manuales que lo presenta la ONG Visión Solidaria y en este caso la representante de la ONG que va a exponer el proyecto es Asunción Serrano que es responsable de este proyecto de proyectos de la ONG Visión Solidaria muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Asunción Serrano soy voluntaria en la ONG Visión Solidaria y junto a mi compañero Federico Villagrasa estamos al frente de este proyecto que presentamos aquí este proyecto es la tercera parte de un proyecto más amplio que estamos desarrollando en Guinea Bissau en el que en este proyecto en concreto queremos potabilizar los pozos que abastecen queremos potabilizar el pozo que abastece el hospital regional Marcelino Banca y la sustitución de 100 válvulas para la cloración manual en Tabancas que son los poblados de este territorio ubicados en concreto en la isla de Bubaque como comentaba este proyecto es una tercera parte de un proyecto más amplio en el que queremos abastecer de un agua de mejor calidad a lo que es el país en Guinea Bissau en concreto en el archipiélago sobre esta diapositiva voy a explicarles un poco mejor el proyecto Visión Solidaria lleva desde 1996 realizando proyectos de salud en Guinea Bissau en el 2015 se constituyó como ONG en el 2016 nos registramos en la red nacional de asociaciones y en el 2017 se consiguió el certificado de la ECIC como ONG desde entonces llevamos colaborando en diferentes proyectos de salud en los proyectos de salud que hemos llevado a cabo en el país en concreto nos hemos ido centrando más en lo que es el archipiélago Guinea Bissau consta de una parte continental y una parte insular la parte insular está formada por el archipiélago no sé si se ve muy bien el archipiélago de Villagos y la isla de Bolama en concreto la isla de todo el archipiélago cuenta con unas 30.000 habitantes el 50% de esta población está ubicada en la isla de Bubaque que es donde se encuentra el hospital regional Marcelino Banca y el porqué de este proyecto lo hemos planteado en las distintas intervenciones que se han realizado los médicos que se han desplazado allí en las distintas intervenciones se ha dado cuenta de como decía el doctor Medina Medino Mediano perdón anteriormente en los médicos que iban allí no simplemente se planteaban la cura de las enfermedades como las diarreas o los problemas sino hemos visto que la necesidad es dotar a la población de una de un agua de calidad y un abastecimiento a la alimentación entonces nosotros hemos visto la necesidad sobre todo en este territorio tan tan difícil de difícil acceso que son estas islas el archipiélago está formado por 88 islas la necesidad de intervenir en las aguas de estos pozos entonces creamos bueno el país Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo tiene un índice de desarrollo humano de Naciones Unidas de 178 de 189 países la tasa de mortalidad infantil es del 81,5 por mil siendo en España del 3 la esperanza de vida ronda los 57 años y las islas en concreto las islas el archipiélago en mayor medida son endémicas en malaria enfermedades tropicales desatendidas como la filariase linfática diarreas la sarna y la semientasis como hemos dicho este proyecto que aquí presentamos es la tercera parte de un proyecto más amplio en la primera fase del proyecto lo realizamos a principios de 2019 realizamos una identificación de los pozos de la isla de Bubaque describiendo su localización características físico químicas características técnicas realizamos diversas entrevistas con los responsables y usuarios de los pozos a través de unos cuestionarios en la lengua local que es el criollo hicimos reuniones con autoridades el administrador que es el alcalde de la población el organismo que controla la reserva el IVAB el director regional de salud y tuvimos la colaboración en España de la universidad de Castilla-La Mancha y del laboratorio de Alcohela Boquim que nos prestaron formación y material necesario para esta primera intervención el resultado de esta primera intervención obtuvimos un directorio de los 78 pozos identificados en esta primera fase en los que obtuvimos los resultados físico-químicos que obtuvimos los resultados que obtuvimos de los cuestionarios que pasamos a los usuarios y responsables y un dossier descriptivo de los parámetros medidos y encuestados para hacer una comparativa de qué pozos encontrábamos y las características de los mismos la segunda fase del proyecto que terminamos a principios de este año la verdad es que tuvimos mucha fortuna en poder regresar antes del comienzo de la pandemia que tenemos en este momento en esta segunda fase del proyecto identificamos siete pozos nuevos que hacen un total de 85 pozos en total y realizamos un análisis físico-químicos un análisis químico-microbiológico de 47 de estos pozos identificados por diferentes características hicimos una muestra de 47 pozos realizamos más reuniones con los diferentes autoridades de la isla y del archipiélago y el departamento de ciencias ambientales y bioquímica de la universidad de Castilla-La Mancha nos cedió el espectrofotrómetro para la realización de los estudios químicos nos dio formación para las medidas microbiológicas y tuvimos también su ayuda para interpretación de los resultados los laboratorios Laboquim de Alcoy nos presentaron material y realizaron los análisis de cuatro de los pozos de cuatro aguas que trajimos como control de calidad para comparar con los resultados realizados en terreno el resultado de esta segunda fase del proyecto fueron un directorio de los 85 pozos añadiendo los resultados físico-químicos y microbiológicos a 47 de ellos un dosier descriptivo y para comparar las distintas evaluaciones medidas y se establecerían cuatro convenios de colaboración entre la ONG y el hospital regional Marcelino Banca el ayuntamiento de Bubaque ADEMA que es una ONG local y el organismo que controla el archipiélago lo que es la reserva del archipiélago de Villagos que es el IBAP evaluando los resultados totales de estas dos primeras fases vamos a resaltar las características primordiales que nos ayudaron a un poco plantear esta tercera fase del proyecto la mayoría de los pozos se encuentran en terreno arcilloso exceptuando dos de los pozos el resto se utilizan para todo los simplemente dos utilizaban simplemente para beber no se observó la presencia de aguas residuales cerca de los pozos pero sí la presencia de animales cerca de prácticamente todos de ellos menos los que se encontraban obviamente en las escuelas todos los pozos analizados tenían un pH por debajo del nivel recomendado por la OMS y la directiva para salubridad de aguas europea en cuanto a parámetros químicos no vimos una contaminación sustancial debido a que en las islas el cultivo es tradicional y no se utilizan pesticidas ni se utiliza ningún fertilizante respecto a los valores microbiológicos todos los pozos analizados presentaron contaminación microbiológica significativa no compatible con los estándares de salud para aguas de uso humano tras la justificación necesaria que realizamos con estos dos proyectos obtuvimos indicadores suficientes para centrarnos en la tercera fase de nuestro proyecto buscando entre estos factores las posibilidades más eficientes en cuanto a coste y beneficio y para ellos ha tenido en cuenta criterios como la implicación de los responsables de los pozos en los que íbamos a intervenir la eficiencia mayor población abastecida y los destinatarios finales de estas intervenciones cualitativa y cuantitativamente entre otros estos resultados todos nos llevaron a plantear el proyecto que aquí les presentamos que es potabilizar en primer lugar el pozo que abastece el hospital Marcelino Banca de Bubaque de la isla mayor del archipiélago y la sustitución de 100 válvulas para la cloración manual ¿por qué decidimos potabilizar inicialmente este pozo? porque encontramos en él contaminación microbiológica este pozo el agua de este pozo tiene una implicación directa en los pacientes que se ingresan en el hospital la mayoría de ellos en edad pediátrica y mujeres ya que el hospital también cuenta con un centro de internamiento de las mujeres con embarazo de alto riesgo el pozo también abastece a población próxima al hospital también en este pozo tenemos una menor inversión ya que solo necesitamos una potabilizadora ya que este pozo en el año 2010 gracias a un proyecto de cooperación canaria se le dotó de una bomba con paneles solares y de un depósito asimismo garantizamos su viabilidad técnica ya que está supervisado y revisado el mantenimiento por personal del hospital y la otra parte de este proyecto que aquí presentamos es la sustitución de 100 válvulas para la cloración manual este proyecto estaba segunda parte del proyecto es porque en el año 2008 hubo un brote de cólera en Guinea-Bissau que afectó a unas 10.000 personas provocando más de 200 muertes Oxfam a través de la ONG local Adema con la que hemos tenido contacto en nuestros viajes suministró cloradoras manuales como aquí podemos ver son cloradoras que se colocan a los lados de los pozos y en función de la capacidad de los contenedores de agua que sustraen se realiza una cloración manual con el paso del tiempo y el uso se han deteriorado la mayoría de estas válvulas y la ONG Adema nos ha solicitado el recambio de dichas válvulas ellos tienen el compromiso de realizar el cambio y el mantenimiento ellos mismos y con dicha acción de baja inversión facilitamos la potabilización de una gran cantidad de poblados simplemente con estas válvulas para más de 100 pozos podemos garantizarles un agua potable ¿Paso otra vez? Bueno tenemos otras acciones más pozos identificados con diferentes características para siguientes acciones pero bueno como dice en este proyecto como dice este proverbio africano nosotros también queremos contar con la colaboración de todos y en este caso del colegio de médicos para poder llegar más lejos con nuestro proyecto muchas gracias bueno vamos con el tercer proyecto que se ha presentado a la convocatoria que se titula prevención detección y tratamiento de las alteraciones de desarrollo de niños y niñas en Sam Sam 3 Senegal lo presenta la Fundación Salud Infantil y la encargada de exponerlo aquí públicamente es Jessica Piñero muchas gracias doctora en psicología buenas tardes muchísimas gracias en primer lugar al colegio oficial de médicos de Alicante y al resto de organizadores por permitirme a mí en este caso en representación de la Fundación Salud Infantil y de la organización Tuva Abstin de Elche presentar este proyecto que se desarrolla en la localidad de Sam Sam 3 en la zona de Sikapenbau en Dakar en Senegal Sam Sam 3 es un barrio con un nivel de pobreza importante y por tanto presentan graves dificultades de acceso a recursos presentan también el nivel de conciencia respecto a la salud como sensación de bienestar no como tratamiento de la enfermedad así como también de la discapacidad es muy escaso prácticamente nulo hasta hace bien poquito tenían un centro de salud en el barrio y es a partir de la construcción y puesta en marcha de este centro de salud cuando surgen proyectos como este de prevención detención y tratamiento de las alteraciones del desarrollo en niños y niñas de este barrio un proyecto que surge de las necesidades y de las posibilidades negociado evidentemente con la contraparte que colaboramos allí el proyecto está enfocado en cinco fases la primera de ellas ahora sí creo que va un poco enlentecido sí va no no le da vale empezamos el proyecto consta de cinco fases la primera de ellas se centró en la elaboración de un censo de niños y niñas menores de seis años y de madres gestantes cuando empezamos a detectar las necesidades para la puesta en marcha de los objetivos del proyecto nos dimos cuenta que no había un censo como tal de niños y que consideramos que era importante lo primero disponer del perfil de la población con la que íbamos a empezar a trabajar para crear esa conciencia de la importancia de la salud y del uso del centro de salud y que a nosotros al mismo tiempo nos pudiera permitir detectar esas necesidades a nivel de nutrición a nivel de crecimiento y por tanto poder intervenir de la manera más temprana posible lo que se entiende por prevención empezamos a hacerlo en las casas en las calles fuimos casa por casa hablando con las familias explicándoles la importancia que tenía el seguimiento de estos niños el control del peso el control de la talla el control del perímetro cefálico y que esos seguimientos se iban a hacer de manera periódica pero ya eran ellas las que tenían que acudir al centro de salud creo que está bloqueado y no va bueno yo voy a seguir hablando le doy pausado empezamos en las como decía empezamos en los barrios en las casas y la idea es que ellos de manera sistemática de manera periódica a los tres meses a los seis meses en función de las edades que presentaran los menores ya acudieran al centro de salud y pudieran tomar esa conciencia de la importancia que tiene el acceder a los centros de salud no solo para el tratamiento de la enfermedad y a nosotros los profesionales a ellos los profesionales poder tomar los registros del crecimiento de estos niños por otro lado si quieres le das tú mejor y bueno sigo hablando porque sí vale sí dale vamos a ir así por otro lado la segunda fase estaba centrada en la en el compartir la formación con los profesionales otra de las necesidades que los profesionales detectaban y que nos planteaban a nosotros era el enriquecimiento profesional para mejorar sus prácticas diarias con las con las familias lo orientamos ¿le das? vale ahora sí que va como lo hacemos en las estancias semestrales que hacemos allí trabajamos con las familias en presencia de los profesionales compartimos esos espacios con las familias e intercambiamos las opiniones profesionales las hacemos tanto con las familias como sin las familias también desarrollamos unos talleres de formación teórico práctica en función de lo que ellos quieren conocer para mejorar como decíamos sus prácticas profesionales y por último y creemos también muy importante en esta fase de enriquecimiento profesional y compartir nuestro día a día el empoderamiento con las familias la idea era en mostrarle a las familias otros contextos de relación con sus hijos como el contexto del juego el contexto del masaje y que ellos pudieran ellas pudieran tener en este caso las madres alternativas o complementarias a las pautas de crianza que normalmente tienen con sus hijos en tercer lugar por centrar un poco tenemos ese censo que les permite a las familias acudir al centro de salud y a nosotros detectar y seguir el crecimiento de los niños tenemos ese compartir esa experiencia en el intercambio profesional y por otro creamos fundamental lo que es la detección propiamente dicha y que es el objetivo principal del proyecto es precisamente detectar esas alteraciones evolutivas que los niños pueden presentar detectar la discapacidad que tan poca conciencia tiene en estas zonas y poder ofrecer la intervención temprana la intervención en el momento en el que se detecta no solo a nivel de terapia sino también de alimentación ya se ha hablado aquí en toda la jornada las consecuencias que tiene la desnutrición y que es tan habitual en estas zonas y el centro de promoción femenina de la hermana Regina lo que hace es facilitar un programa de papillas para mejorar la nutrición de los niños y por tanto incidir en estas alteraciones evolutivas que estamos trabajando por último y como parte de la fase 4 que ocurre todo esto que hemos explicado se hace allí presencialmente todo diariamente son los profesionales de allí los que lo llevan a cabo y nosotros en estancias semestrales pero considerábamos una vez estando allí que había una forma de estar conectados de manera más frecuente y era a través de las nuevas tecnologías desarrollamos una plataforma de formación donde desarrollamos cursos en base a las necesidades y posibilidades que ellos nos plantean y por lo tanto estas formaciones ellos las desarrollan durante todo el año esta formación permite la formación trimestral de los profesionales y también las reuniones online todos los meses para hacer los seguimientos del proyecto no solo a nivel administrativo sino a nivel también de sesiones clínicas por último tenemos la fase de evaluación del proyecto que se hará a través de pues seguimientos a través de listados mensuales memorias semestrales y encuestas de satisfacción entre otras acciones de evaluación consideramos que este proyecto es viable por varios principios en primer lugar porque disponemos del centro de salud y de los profesionales profesionales que están muy comprometidos con el proyecto y que han detectado ellos las necesidades y las posibilidades de llevarlos a cabo un coordinador potente como es el centro de promoción de la hermana Regina y contamos con la confianza y con la colaboración de las autoridades locales que es tan importante en este tipo de proyectos por otra parte tenemos el equipo técnico de aquí que colaboramos con ellos como la otra parte del equipo y los partners financieros que creemos que también son fundamentales como es el caso de estos eventos vale a nivel de beneficiarios creemos y en función de la experiencia del proyecto que podemos alcanzar unos 1200 niños unas aproximadamente 900 familias y en este momento tenemos a cuatro profesionales que son los que están trabajando en el centro de salud pero que esperamos alcanzar más precisamente porque todas las acciones están registradas en la plataforma y pueden permitir la formación que no sea en tiempo real los objetivos al final que nos planteamos en el proyecto por tanto es concienciar a la población de lo que son los beneficios de la salud a nivel de promoción para precisamente poder detectar poder intervenir y poder prevenir lo que estamos comentando planteamos ocho objetivos que era elaborar el censo de los niños y de las madres embarazadas y lactantes prevenir esa malnutrición precisamente para que baje la incidencia en la discapacidad detectar esas alteraciones evolutivas para crear la conciencia de la intervención temprana los resultados esperados en este caso están en torno al 80 y al 100% de los resultados que nos hemos planteado los otros cuatro objetivos los tenemos en efectivamente si permitimos o conseguimos que las familias acudan al centro de salud que se hagan los seguimientos podremos detectar esas desviaciones y por tanto intervenir en los casos detectados podemos mejorar la formación y el reciclaje profesional y por tanto mejorar las habilidades profesionales y en el caso de las familias trabajar el empoderamiento en las habilidades de crianza además de realizar estas estancias semestrales los resultados esperados también están en torno al 80% están enfocados en los profesionales que hemos comentado el plan de ejecución de los ocho objetivos cuenta con todos porque lo están desarrollando los profesionales allí salvo las estancias que se hacen dos veces al año y la formación que se hace de manera trimestral y las sesiones todos los meses el plan de evaluación como veníamos como he comentado antes medir el impacto en este tipo de acciones es muy complicado y hay organismos que están trabajando en herramientas para poder hacerlo pero a priori se hará la memoria a través de entrevistas y encuestas de satisfacción de las memorias semestrales derivados de esos listados mensuales de las reuniones online de todos los certificados de entrada salida y calificaciones de la formación y de las dos estancias al año y por último tampoco he querido extenderme mucho más a pesar de que la presentación ha ido un poquito lenta porque todas las particularidades del proyecto están descritas en la presentación escrita y creo que la mejor presentación la pueden hacer las personas que están diariamente desarrollando el proyecto y por eso vamos a ver un pequeño vídeo para que nos puedan contar qué se está haciendo allí y para qué solicitamos la ayuda que acabamos de presentar Hola queridos amigos de Erche soy la hermana Regina religiosa del niño Jesús y me encuentro en Sam Sam una barriada extremamente pobre en donde llevo ya 18 años trabajando un centro de salud para todas las personas porque no tienen centros cercanos y además son muy caros los que hay entonces ahora nos encontramos en esta nueva acción de salud infantil que hemos descubierto muchos niños con límites psicológicos físicos y todo y con la fundación salud infantil hemos hecho una programación de trabajo para descubrir esos niños y para ayudarles a coger fuerzas a rehacerse y además con los enfermeros de Tubar's Team también damos cursos y formamos a las madres para que ellos sean capaces ellas sean capaces de educar a sus niños y darles una posibilidad de vida más adecuada y otra gente nos han ayudado mucho a colaborar para la alimentación de alimentación completa de los niños que están desnutridos que no tienen de qué alimentarse las mamás tampoco tienen para darles o sea que aquí les traemos unas papillas que hacemos en el centro de las chicas y que dos chicas vienen a darles estas papillas a las mamás cuando tienen la formación de cómo alimentar los niños son muy nutritivas y desde que hacemos esto vemos que los niños recobran vida a todos los niveles bueno aquí tenemos el equipo de enfermeros que trabajan continuamente y para los que están ya apoyados con el equipo de ETS os damos las gracias por todo lo que hacéis y continuamos a estar unidos bueno pues hemos salido del barrio donde está el dispensario y estamos en el barrio que pertenece siempre allá porque los enfermos van desde aquí los niños también van desde aquí allí alimentarse y este barrio es verdaderamente un barrio con familias las casas por aquí son muy pobres muy pobres es para deciros que todo lo que hacéis es muchísimo cuando no se tiene nada como y es esta ayuda que nos permite vivir progresando porque lo que queremos es que esta gente pueda ser personas como nosotros con toda su dignidad con todos sus derechos y con todas sus posibilidades de vivir están siempre esperando pues en este os doy las gracias y esperamos vernos un día por aquí pues con esto muchísimas gracias bueno y ahora vamos ya con el último proyecto que se ha presentado a la convocatoria que se titula oftalmología y solidaridad con Burkina Paso lo presenta la Asociación contra la Ceguera Internacional AXI y la persona encargada de exponerlo es Pablo Vélez es médico es colega trabajo en el centro de salud pública de ELDA Pablo cuando viene buenas tardes a todos y a todas en primer lugar agradecer al Colegio de Médicos que no haya suspendido estas cosas porque se han se han suspendido muchísimas ayudas este año en muchos ayuntamientos a muchos niveles y menos mal que el Colegio de Médicos lo mantiene gracias a ellos en segundo lugar gracias a Caridia Oasis por la presentación porque vemos que los fondos llegan a donde tienen que llegar y se hacen muchos proyectos y muy chulos con gracias a estas ayudas y bueno en tercer lugar a mis compañeros de presentación estamos aquí compitiendo aunque no debía ser así debía haber ayudas para todos pero es lo que hay así que yo voy a presentar mi proyecto y sé que vuestros proyectos son magníficos pero vamos a ver cada uno con nuestra presentación en principio nuestro proyecto se llama simplemente oftalmología y solidaridad con Burkina Faso hacemos muchas más cosas pero se resumen en esto en nuestra asociación contra la ceguera internacional está en lucha contra la ceguera evitable en África sobre todo que es donde hemos ido el país en Burkina Faso es uno de los más pobres del mundo es el 185 o 182 según se mire en una en una clasificación u otra y nuestra contraparte ya ha salido aquí es Don Oriones que trabaja en todo el mundo incluso en España también tiene sucursales pero nuestra nuestra contraparte tiene una ONG separada o una fundación separada ahí en Burkina Faso para hacer proyectos internacionales nuestro proyecto ya ha empezado este año de hecho no pudimos ir porque teníamos previsto salir el día 14 de marzo y el día 11 se suspendieron las vacaciones se suspendió todos los permisos médicos y nos quedamos aquí compuestos y sin expedición pero bueno la seguimos manteniendo hemos empezado otra vez a trabajar en ella en octubre y esperamos que antes de julio del año que viene poderla llevar a cabo AXI nuestra ONG lleva 10 años funcionando reales se constituye en el 2008 pero empezaron en el 2010 a hacer expediciones desde entonces hemos hecho 7 proyectos en Tapaón en Togo en el norte de Togo muy cerca de Bombuaca de donde ha presentado OASI su proyecto un proyecto en Afañán como decían antes en los hermanos de San Juan de Dios que tienen un hospital en Afañán en el sur de Togo aunque tienen otro en Benin al lado en Tangueta y luego hemos hecho un proyecto en Huacatú ya hemos hecho este mismo proyecto ya lo hemos realizado en el sitio donde vamos a realizar el mismo nuestros proyectos siempre son prácticamente iguales luchamos contra la ceguera y nuestro proyecto ya ha demostrado su viabilidad durante 10 años por lo menos y además los cooperantes de AXI han estado trabajando desde el año 2001 en otros proyectos antes de constituirse la ONG ya estaban trabajando en proyectos de cooperación internacional nuestra contraparte ya hemos dicho que es Don Moriones y de una experiencia internacional muy grande porque ha trabajado con muchísimas ONG y ya te digo que tiene sucursales en todo el mundo este proyecto ya ha demostrado su viabilidad y además conocemos perfectamente las instalaciones en las condiciones en las que vamos a trabajar y ya y por supuesto llevamos unos profesionales magníficos que saben a dónde dónde se meten y a dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer naturalmente para hacer un proyecto hemos hecho un arbol de problemas que todos sabemos los problemas que tiene África pero hay una ya han comentado el sol es uno de ellos y produce muchas cataratas allí las cataratas son mucho más frecuentes que aquí en Europa y las posibilidades de operarse son infinitamente inferiores a las de aquí también hay unas condiciones de vida muchísimo muy inferiores a las de aquí que producen otra serie de patologías que también son importantes oftalmológicamente hablando y luego ya los problemas refractivos o sea la escasez de ópticas y de profesionales ópticos también es un impedimento para que la salud visual de allí se vea muy afectada entonces nosotros hemos tenemos una serie de objetivos pero el principal y a lo que se dedica nuestra ONG principalmente es a intervenir cataratas llevamos un equipo un equipo médico un equipo sanitario de aquí de Europa compramos todo el material y nos desplazamos a África pasamos desde las primeras expediciones que eran casi 15 días ya no son tan viables cada vez reducen menos pero estamos siempre como 10 días interviniendo cataratas siempre hacemos el mismo el mismo mecanismo y conocemos el el la forma de funcionamiento y la viabilidad nuestro objetivo es aumentar la salud visual en Burkina Faso simplemente pero al mismo tiempo tenemos proyectos paralelos nuestro proyecto es sanitario fundamentalmente pero como solemos tener continuidad tenemos una serie de proyectos paralelos que no los podemos presentar en la misma memoria pero que son proyectos solidarios que se realizan sobre el terreno además de toda la parte oftalmológica todos sabemos que esta Burkina Faso más o menos todos los que estamos aquí conocemos un poquito África está en la parte de África subsahariana y Burkina Faso tiene frontera con seis países lo cual actualmente es un impedimento muy grande porque en el norte tiene a Mali y a Níger que tienen problemas gordos pero ha habido incluso incursiones desde Togo desde Ghana y desde costa de Marfil o sea que realmente las fronteras es es muy tienen muchos problemas porque hay muchas fronteras que atender y muy pocos medios una de las cooperantes que está trabajando ahí hace ya más de 25 años dice que el problema actual allí no es el COVID es el el estado de de terrorismo que tienen hay muchos desplazados y la verdad es que les preocupa mucho menos el COVID que realmente los problemas diarios de de seguridad que que sufre el país y dentro de Guagadubu que es la capital que está en el centro estamos en un en un en unas instalaciones que son de Don Morione que están al norte un poco dentro todavía de la capital pero ya en la afuera prácticamente esa es la localización exacta lo que hacemos siempre nuestro mecanismo es igual compramos material aquí unos 150 custom packs para intervenir catarata y también 150 packs de medicación posoperatoria a cada uno que se le opera se le da a su pequeño pack para que pase el posoperatorio en las mejores condiciones posibles todo lo que no se utiliza lo que no utilizamos se queda allí y el personal que trabaja allí en el mismo hospital que se queda y está allí trabajando todo el año lo utiliza cuando nosotros no estamos físicamente allí esto es nuestra forma de funcionar seleccionamos pacientes queremos intervenir en catarata hacer 300 consultas en este caso óptico-optalmológicas completas o sea se les pasa una revisión completa a todo lo que se presenta y luego intentamos hacer unas pequeñas charlas a la gente de allí entonces hacemos un poco de docencia también nuestro cronograma está perfectamente desarrollado en el proyecto pero bueno aquí lo ves en cronograma como cualquier otro y lo que lo que hacemos siempre y nuestro impedimento el problema que tenemos es que allí no hay material de ningún tipo hay que adquirirlo todo aquí en España en Europa y trasladarlo allí por lo cual supone un coste añadido y luego un problema también logístico gordo porque no es como aquí que mandamos un 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 cargamento de lo que sea de aquí a a cualquier país europeo y en dos días está y tarda meses y a veces ha tardado más tiempo del que desearíamos entonces el problema más acuciante que encontramos es el tema del material que hay que comprarlo todo aquí pero bueno se soluciona comprándolo y mandándolo con tiempo y lo segundo son las intervenciones de cataratas que es nuestra principal labor y se hacen exactamente como se hacen como se como si se hicieran aquí en España en Europa se explora al paciente se selecciona el ojo se mide el ojo se le pone una lente adecuada y exclusiva para él no se pone cualquier lente y por supuesto se anestesia pero se hace todo exactamente como si el paciente fuera intervenido aquí en Europa el material es todo de primera mano no hay ningún tipo de material caducado y los profesionales que lo que lo ejecutan son gente con muchísima experiencia nadie viene África a hacer manos ni a ni a adquirir experiencia son gente muy profesional todos los que vienen con nuestra ONG las consultas son consultas completas oftalmológicas hay unos gabinetes muy bien preparados hay dos gabinetes incluso dentro del mismo bloque operatorio que tienen no tienen los mejores medios pues le faltan material que estamos intentando proporcionárselo nosotros este año hemos comprado varios aparatos bastante caros y los tenemos que enviar allí también eso no forma parte del proyecto de este año pero es otra de las patas que intentamos solucionar proporcionarles material para que ellos puedan trabajar durante todo el año esto ya lo hemos visto y no voy a insistir más y luego los recursos con que con que contamos son sobre todo los profesionales que son han ido disminuyendo en cantidad desde las primeras expediciones hemos llegado a ir hasta 25 personas actualmente vamos 10 que es lo que cabe en en el lugar donde vamos a intervenir y y los y los recursos ya he dicho que se compran todos en Europa y se trasladan allí en material absolutamente nuevo y no se recicla nada ni utilizamos material caducado de aquí sino que todo lo compramos para ir allí y don Orione por su parte pone sus instalaciones el hospedaje y nos nos proporciona todo el tema logístico allí en en Guagadubo el presupuesto de este año al final nos sale por 10.000 más o menos 10.000 euros de los cuales don Orione pone unos 1.700 o así porque ya teníamos adelantado mucho dinero de la expedición que íbamos a hacer con lo cual eso ya no cuenta por año que viene eso ya está adelantado ya está pagado pero bueno nuestro presupuesto final normalmente son unos 20 y algo mil pero este año va a costar bastante menos y luego lo que vuelvo a reiterar que el proyecto desde el año 2001 estamos realizando prácticamente el mismo proyecto con lo cual ha demostrado que es completamente viable y sostenible lo único que hay que hacer es enviar material que lo llevamos haciendo desde entonces en el momento que ya existan posibilidades de comprarlo allí lo compraremos allí porque además es una fuente de riqueza para el país donde vamos todas las intervenciones que hacemos nosotros se hacen con faco y mulsificador que es una técnica que allí no se utiliza en África prácticamente no se suele utilizar porque hay mucho más cara y necesita unos medios mucho más avanzados entonces si no conseguimos ese aparato lo tenemos que alquilar llevar allí y utilizarlo pero este año hemos conseguido comprar uno aunque es de segunda mano aquí en Europa está perfectamente calibrado para llevarlo allí y utilizarlo en las intervenciones se hacen exactamente como si estuvieran aquí en un hospital europeo y aquí pues algunas fotos todo el mundo tenemos muchas fotos no puedo poneros todas las que me gustaría pero bueno ya hemos hecho muchas intervenciones y se hacen en quirófanos con una dotación magnífica y sin nada que envidiarle a un hospital de aquí de España de Europa y también hemos hecho consultas además de la intervención de cataratas el tema del tracoma que es una una enfermedad que al final te deja ciego y es muy fácil de curar con un solo euro una sola dosis de acidromicina que aquí en España ha desaparecido desde el año 50 y tanto pero allí sigue siendo endémica y hemos pasado consultas en sitios muy raros pero en nuestro proyecto actual se centra en operación de cataratas porque una vez que llegamos a Guagalú no nos permiten salir de allí como hacíamos en Tapaón y hacíamos hacíamos muchos viajes a muchos poblados dispersos para pasar consulta en ellos allí no nos permiten todavía hoy por hoy no podemos hacerlo pero ha sido una de nuestras motivaciones para ir a África desde el año 2001 y en principio ya muchas gracias somos una ONG pequeñita estamos en Elda y para lo que queráis nos buscáis Axi el teléfono que saliera es el mío particular o sea no es que tengamos ninguna infraestructura de nada y esto hay a vuestra disposición para lo que para lo que deseéis gracias tenemos unos minutos si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre los proyectos algún comentario estoy mirando aquí en el chat en el chat no hay bueno se ha despedido el doctor Tomasco el doctor Carlos Mediano también se ha despedido hace unos minutos han estado casi hasta casi hasta el final yo no me he despedido en ningún caso ahí está ha felicitado ha felicitado es verdad siempre alerta no 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 me ha encantado muy bien muy bien bueno pues yo que yo si nadie tiene una pregunta yo preguntas así muy concretas para para Luis de Rotary Club ¿cuál es exactamente el coste de ese fotoprotector y el coste ahora mismo en el proyecto y luego una vez que el proyecto termine el coste para las personas de allá para los usuarios el fotoprotector se les da absolutamente gratis tanto es así que yo no no sé cuál es el coste de los Arabellón lo que paga normalmente surgió por un diseño de una compañía farmacológica de Suiza que ha trabajado con ello se ha seguido se fabricaba mandaba la materia prima se fabricaba aquí en Tanzania en el laboratorio que habéis visto y ahora se va a montar allí yo no sé cuánto cuesta pero nunca van a pagar nada los albinos no van a pagar nada el coste ahí lo importante el gasto fundamental es el mover al personal de dentro porque son médicos y sanitarios de Malawi los que se van a formar para esto porque actualmente el albino no tiene una consideración casi de persona normal entonces los mismos sanitarios como que no los atienden son personas un poco de segunda clase ahora todo lo que se está haciendo es empoderando a esta asociación empoderando trabajando con el ministerio que es lo que se ha hecho todo este año y ahí hay equipos donde se les va a formar como diciendo hay que prepararlos y se les va a preparar sanitarios que no serán ya médicos los que van a dar la crema y los que sí van a ser médicos son los que van a vigilar las lesiones este proyecto yo creo que viene muy bien avalado por el éxito de nueve años en Tanzania y luego cuando el objetivo final porque esto durará varios años será que la crema se pueda producir allí mismo se está trabajando muy lentamente para crear una unidad de producción allí que servirá para todos los países porque los albinos sabéis que en África hay muchos albinos normalmente entonces se trabajará para que en los países digamos ahí está el laboratorio central y todo lo que es el Mozambique Zambia todo esto incluso Tanzania se nutran de esa fabricación allí eso será el objetivo final yo no sé cuánto vale cada bote vale muy bien gracias Luis bueno una pregunta la presidenta bueno yo quería preguntar si no se oye mucho no parece ahora ahora sí a ver los proyectos que habéis presentado hombre muchos son asociaciones organizaciones ya pero algunas son pequeñitas por ejemplo la de Pablo y tenéis mucha experiencia ya pero lo digo por lo que decía antes Sonia y para lo que está la Fundación para la Cooperación Internacional si necesitáis o habéis necesitado esta información de para viajar en terreno los seguros de responsabilidad civil en fin cosas importantes para tener una seguridad en el proyecto y en el terreno si lo habéis necesitado si lo necesitáis no sé si recurrís si lo veis en fin y a la vez pues haceros esta esta reflexión porque la Fundación está para para esto para lo que ha contado antes pero no sé si eso lo habréis tenido que que necesitar alguna vez o lo tenéis ya por las organizaciones o por las por las ONGs a la que pertenecéis bueno en principio yo esto me enteré que existía una posibilidad de que el estudio de médicos ponía a disposición de los colegios además una una información y una y unos medios para hacer seguros para estos viajes yo me enteré hace dos o tres años no lo hemos hecho desde el año 2001 hemos hecho muchas expediciones pero nunca lo hemos utilizado no somos cooperantes no se pagan sueldos somos todos voluntarios y siempre vamos con el susto en el cuerpo yo sobre todo que soy el presidente porque no sabes qué te puede pasar allí la ventaja que tenemos es que los problemas médicos los solucionamos nosotros porque el nivel de los de los sanitarios con los que viajamos es muy grande ya otros problemas tenemos el seguro de viaje en general pero no hemos tenido un seguro concreto médico para estos viajes y lo necesitaríamos desde luego si puedo intervenir un segundo Maribel claro o Diego mira el certificado de idoneidad por empezar desde el verdadero principio el certificado de idoneidad es clave en particular para los médicos voluntarios porque es el que acredita que eres médico y que además tienes la especialidad que dices que tienes porque cuando vamos a estos países realmente ilegalmente lo que deberíamos de hacer es homologar nuestros títulos como estos son procedimientos administrativos muy lentos lo son en nuestro país pues en aquellos que no tienen la agilidad burocrática que presumiblemente tenemos en Europa aún es más difícil de ahí que el certificado de idoneidad no es algo que nazca de los colegios es algo que nace de la OMS lo que tienen las entidades médicas nacionales no sólo la organización médico-colegial de España sino las demás europeas y mundiales es la potestad de emitir estos certificados que se llaman de idoneidad en los que se especifica que estamos colegiados que no tenemos ningún expediente abierto ni deontológico ni clínico y que somos especialistas en el ámbito que nos corresponda y esto es de alguna forma un seguro de vida en el caso de que tuviéramos algún incidente crítico médico-quirúrgico esto es lo primero lo segundo y es esencial que desde los colegios concienciemos a los médicos voluntarios y a los cooperantes que cuando salgan a terreno si no tienen homologados sus títulos que normalmente no los tenemos porque vamos en misiones muy cortas generalmente menos de tres meses debemos ir acompañados por ese documento a nosotros en los campamentos ya en Argelia nos les piden y la última que estuve en Benin que ya fue hace dos años también no nos les pidieron pero les presentamos como una garantía de que de alguna forma estábamos autenticados esto por un lado luego el segundo punto es el de los seguros y efectivamente los seguros les hemos ido mejorando a lo largo del tiempo inicialmente eran pobres ahora estamos ya a punto de firmar y cuando digo a punto es esta misma semana un seguro a través de Mutual Médica que nos da cobertura de viaje nos da cobertura de retorno y nos da seguro de accidentes también y por último hay otro seguro que es realmente importante que es el seguro de responsabilidad civil profesional en el caso que durante nuestra actividad clínica tengamos un incidente crítico esto que parece como increíble y aquí nos va a reclamar cada vez en determinados ámbitos de países en desarrollo se va conociendo y han existido demandas en este sentido fue hace años ya cuando un cirujano y un anestesista suecos fueron encarcelados durante dos años en Senegal porque tuvieron un incidente se les murió un pequeñín como consecuencia de lo cual al no tener homologados sus títulos habían transgredido la legalidad senegalesa y fueron encarcelados y estuvieron ahí dos años pero es que además se les pidió una indemnización a través de su seguro de responsabilidad civil profesional que finalmente se pagó porque le tenían en su país pero no porque cubriera este ámbito de cooperación internacional y en ese sentido estamos trabajando con una aseguradora que es Sam que está muy dispuesta a proporcionarlos siempre y cuando tengamos el certificado de unidad digamos las fechas en las que vamos a ir y durante ese periodo estaremos cubiertos por ellos hay otros seguros como AMA que los que estén asegurados por AMA tengan su seguro de RCP en AMA ya lo cubre pero es importante que cuando vayamos a terreno vayamos con los seguros correspondientes de viaje de accidentes y de retorno por un lado y de vida pero por otro con el certificado de unidad y con el seguro de responsabilidad civil profesional y ese papel le jugamos los colegios a nivel institucional provocando el que exista esta cooperación de determinadas entidades en este caso pues de SAM o de Mutual Médica pero también de la responsabilidad de los que vamos fuera de acercarnos al colegio informarnos pedirlo y que se nos proporcione todo ello es absolutamente gratuito muchas gracias Tomás interesante breve Pablo quiero decir una cosa en los tres últimos años hemos tenido que enviar todos los todos los sanitarios los médicos los los enfermeros no pero los médicos sí hemos tenido que acreditar que estamos colegiados aquí y de hecho nos han colegiado allí durante un mes que es el periodo que íbamos a estar vamos a estar 10 días pero tenemos una colegiación allí durante un mes estamos autorizados para intervenir que bien eso es en eso es en Togo me dices en Burkina Faso Burkina Faso en Guaga en Togo no lo han pedido todavía aunque creo que están están en están en ello en Benin como te digo hace dos años cuando fuimos a Tangueta lo llevamos lo entregamos y fue muy bien recibido de alguna forma da un poco de seriedad a la parte administrativa la clínica obviamente ya la tiene pero sí que le da y esto que me dices tú de que os colegien durante el mes pues extraordinario fenómeno entonces la duda es nos van a volver a pedir lo mismo nos van a colegiar podemos pedir además un certificado de idoneidad para llevarnos lo puesto el certificado de idoneidad le tenéis que pedir sí o sí os colegien o no os colegien pero si os colegian a más a más porque os lo van a pedir ellos el certificado de idoneidad para colegiar o os lo deberían de pedir o se le deberíais de proporcionar el certificado de idoneidad es el pasaporte profesional que tenemos que llevar cuando vamos a terreno todos y esto no es una cosa como te digo de la organización médico-colegial de España esto es un acuerdo de OMS de hace años de hace como siete seis o siete años y nada más y es lo que nos sirve como te digo de pasaporte el certificado de idoneidad no solamente le utilizamos para salir a terreno en países en desarrollo es un documento que se nos exige cuando nos vamos a colegiar a Inglaterra Alemania cualquier otro país europeo en el que se certifica que eres médico que tienes tal especialidad y sobre todo que no tienes ningún expediente clínico barra de ontológico abierto muy bien no sé si quería Javier decir algo no solo comentar por lo que ha dicho Tomás nosotros en los dos últimos años ya nos en el 2018 2019 ya nos solicitaron la documentación de todo el equipo para mandarlo al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad mandar un documento de autorización de la expedición en todo muy bien bueno pues esto es muy interesante toda esta información yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta es decir la exigencia también de los países cada vez son mayores como es lógico antes cada uno íbamos como queríamos y hacíamos lo que queríamos allí evidentemente eso no puede ser y estos países pues muy empobrecidos que sean pues evidentemente la asistencia o cualquier intervención que hagamos allí lo tenemos que hacer con todas las garantías lo mismo y la misma calidad que lo hacemos aquí ¿no? y bueno y en ese sentido para todos los que tengáis problemas en un ámbito geográfico el que sea estuvimos en la embajada ese es el poder institucional que tenemos desde la organización medio-legial en el terreno internacional con respecto a esto que acaba de decir Diego que todos aquellos países efectivamente tienen sus leyes y se protegen como nos protegemos nosotros y la cosa se va regularizando cada vez más Filipinas es uno de esos países que tiene un entramado burocrático muy difícil como consecuencia de ello una expedición que lleva años yendo a Filipinas de Valencia tuvo en un momento determinado cuando estaban en terreno un problema de asistencia paradójicamente por una competencia que decían otros médicos de la privada desleal que ellos hacían bueno en cualquier caso tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador de Filipinas en España que fue extraordinariamente amable y fuimos capaces de canalizar una ayuda rápida para que a través precisamente del certificado de unidad diéramos cobertura legal a estos compañeros quiero decir con esto que de los colegios de médicos lo que tenemos que aprovechar es el máximo de su utilidad y esta utilidad en representación institucional y en la agilidad que podemos tener a la hora de establecer interlocución con instituciones que desde los de a pie desde el hospital nos va a ser muy difícil llegar desde lo institucional es más fácil de ahí lo importante de subrayar y enfatizar ese verbo que decíamos antes el de ayudar y que nos dirijamos a los colegios o que os dirijáis a los colegios en este sentido para que os ayudemos muy bien muchas gracias Tomás bueno ya nos hemos pasado del tiempo voy doy por concluida las jornadas creo que han estado muy interesantes todos los proyectos que se han presentado son yo creo que de mucha calidad y bueno y también pues agradeceros que bueno pues en este contexto que hayáis hecho el esfuerzo de presentar a la convocatoria lo mismo que nosotros también hemos hecho el esfuerzo por sacarla adelante y nada pues gracias a todos a lo largo de la semana que viene os comunicaremos cuál es el resultado de la convocatoria y la haremos pública también y nada pues ahora me gustaría que nos hiciésemos una foto de grupo aquí todas las personas que hemos intervenido y nada más buenas noches y gracias por asistir aplausos Gracias.